¿Qué es el Dr. Carlos Alberto Bertini? Buen día, yo soy el Dr. Carlos Alberto Bertini. Estuve destinado en la Guerra de Malvinas como médico naval, yo era cirujano naval con el grado de Teniente de Fragata Médico. Mi destino fue el glorioso buque Hospital Bahía Paraíso y mi función como enseñar en combate durante la guerra fue jefe de recepción y clasificación de heridos en el hangar, donde recibíamos a los heridos de las islas y después como cirujano. Bien, Carlos, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Dónde nació usted? ¿Cómo ha estado formada su familia? Bueno, nací en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, hermosa ciudad, mi lugar en el mundo. Mi familia, mi padre carpintero y banista, mamá ama de casa, tengo un hermano mayor, abogado, así se componía mi familia. ¿Y qué le gustaba ser de chico? ¿Con qué se divertía? Bueno, de chico era muy vago, muy inquieto, pero me divertía en el campo despansurrando pollitos. Parece mentira, pero era así. Y a los 10 años dije que quería ser médico y fui médico. Nunca cambié de idea y aquí estoy. ¿Y de dónde le sale esa vocación por la medicina? La verdad fue innato porque en la familia no hay ningún médico o relacionado con la salud. Mi padre era un artista de la madera, lebanista, tenía una carpintería en la ciudad de Tandil. No, fue así, de generación espontánea, digamos. ¿Y hacía algún deporte? ¿Practicaba algún arte? En Tandil es muy común hacer varias cosas. Yo iba a la escuela de bellas artes a aprender dibujo. Y bueno, jugué al rugby en un club de allá, el club Uncas. Y también, bueno, tenis. Es famosa la escuela de tenis que hay en la ciudad, así que también se practicaba el tenis como otro deporte. ¿Y le tocó hacer el servicio militar? Yo estaba estudiando medicina, o sea, empezaba a estudiar medicina a los 18 años, estudié medicina en la ciudad de La Plata. Y en el sorteo para el servicio militar me tocan el sorteo que me asignaban la Armada Marina. En esa época uno podía presentar los certificados de alumno regular y todos los años se iban pidiendo la prórroga, que eso fue lo que hice. Por eso yo al ingreso de las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina, ya ingresé como médico. Cuando me recibo de médico, anulo la prórroga y ahí ya me incorporan como conscripto. Año, yo me recibí en diciembre del 77 como médico e ingreso en el 78. Me incorporan. Después de un mes de hacer la instrucción como conscripto, a un grupo de profesionales elegidos en ese momento, porque éramos 150 profesionales, 25 fuimos a la escuela naval donde se hacía en ese momento lo que se llamaba CUINA, que es el curso de instrucción naval. El curso de instrucción naval es toda la parte de reglamentación, historia naval, medios navales, etc. Cuando uno termina ese curso en la escuela naval, le dan el grado de oficial. En el primer grado de oficial era Guardia Marina Médico, que es el primer grado de oficial de la Armada. Me recibo de Guardia Marina Médico y ahí cuando termino, me dan como pase, fue mi primer paso, el hospital naval de Ushuaia, año 78. Estando en Ushuaia, ya fue el año 78, ustedes recordarán, comienza el conflicto con el canal de Bigle. Y en ese momento el director, Capitán Cetani, me dice Michi, a los Guardia Marina dicen Michi, porque están en el medio de las dos fuentes, los oficiales y los suboficiales. Entonces el Michi, del medio. Y dice Michi, si usted quiere, le damos la baja como Guardia Marina y el alta como Teniente de Fragata, porque están solicitando médicos para ingresar a la Armada con respecto a este conflicto. Le digo, mire, doctor, yo quiero ir a hacer, ya tengo todo hablado, quiero ir a hacer la residencia de cirugía general cuando termine, en La Plata, yo estudié allá. Me dice, si usted se queda, yo me comprometo después que lo vamos a mandar a hacer la residencia. Y ahí me quedé. Ahí fue cuando dije que sí, me vino el alta de Teniente de Fragata e ingresé a las Fuerzas Armadas como oficial médico, estando en Ushuaia. Cuando termina todo el conflicto, ahí después, en el 79 paso, nos llevan a la Escuela de Sanidad Naval, que es en Puerto Belgrano, donde se hace el curso complementario profesional. que ese curso es para todos los médicos y los que estaban en sanidad un curso donde se dan todos los elementos de la medicina de guerra, anestesia de guerra, cirugía de guerra, evacuación de heridos, etcétera, etcétera. Así fue mi ingreso en la Armada. O sea, de prórroga en prórroga, y al final terminó adentro. No lo tenía pensado, pero bueno, se dio así y realmente no estoy para nada arrepentido. Me ha brindado mucha satisfacción. Una pregunta. ¿El Cuina incluía la típica instrucción militar que se le da a todo soldado o era algo distinto? La instrucción militar la hice como conscripto. Cuando terminamos la instrucción militar, recién ahí nos mandan a la escuela naval. El Cuina ya es un curso resumido, no llega a ser ni el 10%, pero es un curso resumido de los que hacen los oficiales de marina en la escuela naval. Con reglamentación, medios navales, etcétera, historia naval, etcétera. Pero es teórico el Cuina. ¿O tiene parte práctica? Teórico y práctica, sí. Teórico y práctica. Y la instrucción militar que usted recibió como conscripto, ¿en qué consistió? En eso, en instrucción militar, al frente de carrera mar, cuerpo a tierra, obedecer. Y hay otra parte. Cuando yo termino el Cuco, pero que es el curso complementario profesional, ya como teniente de fragata, en ese momento hay posibilidades de elegir qué especialidad uno quiere hacer como médico dentro de la Fuerza Armada, dentro de la marina. Y hay opciones, o sea, medicina subacua, médico aeronaval, médico infante, o no hacer ninguna especialidad y ser médico de los medios navales, de buques. Yo elijo, porque como bien dije al principio, había nacido en Tandil, elijo hacer medicina subacua porque estaba en Mar de Plata. Se hacía en Mar de Plata esos cursos. Entonces me agarra el jefe y me dice, escúcheme, teniente, usted como cirujano, ¿cuándo va a operar un paciente debajo del agua? Nunca. Bueno, entonces retire el pedido porque usted va a ir a hacer la residencia, no va a hacer medicina subacua. Comprendido, que uno no podía decir otra cosa en ese momento. Bueno, a la semana dije, retire el pedido de hacer medicina subacua, a la semana me vino el telegrama de que tenía que ir a hacer medicina de infantería de marina. Yo soy médico infante. Entonces ahí, qué lindo, qué premio. Me sacan una posibilidad que yo había elegido para ir. Bueno, y fui a hacer el curso, otro curso más que se hace de infantería de marina, que se hace en baterías. Y ahí sí, ahí tuvimos instrucción de guerra. O sea, prácticas de tiro con todo tipo de armado y desarmado, de ametralladora, de pistolas, colocación de explosivos, calcular los tiempos, bueno, todo lo que es la infantería de marina. Y después apuntado también a la evacuación de los heridos infantes en el frente de batalla. Es toda una especialidad, digamos. ¿Y eso en qué año fue? En el 78. 79, perdón, 79. ¿Y la conscripción? ¿Usted la hizo con gente que también había cursado carreras y había pedido prórroga? Sí. ¿Era un grupo especial? Sí. ¿O había también jóvenes de 18 años? No, yo, por ejemplo, cuando fui a Ushuaia, que fue mi primer destino naval, tenía compañeros que habían estado conmigo en la instrucción, como conscriptos. Ellos no habían entrado en la selección para ir a la escuela naval para hacer el cuina, y estaban en el hospital naval de Ushuaia como conscriptos. Y bueno, para mí eran médicos, compañeros míos, pero eran conscriptos, no estaban haciendo la... ¿Cómo es? No estaban con grado militar. O sea, nosotros en ese momento, a partir de ese momento, cuando uno lo nombraba en oficial, empezaba a cobrar un sueldo. O sea que eso fue, digamos, un premio, porque estaba haciendo la colimba, recién ingresado, recién recibido, yo me recibí a los 24 años, ingresé a Marina. Y bueno, ya estaba cobrando un sueldo al poco tiempo, después de todos esos cursos, ¿no? Obviamente. O sea que, para entrar al cuina, era un grupo especial, digamos, ustedes tenían que tener un puntaje, ¿cómo se hace la selección de...? Eso nosotros no lo sabemos. Claro. Uno sale elegido por los instructores, digamos, uno no sabe qué parámetros. O sea, después que terminamos el mes de instrucción, bueno, dijeron, fulano, 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 son los que van a la escuela naval a hacer el cuina. Claro. ¿Y usted, en qué año se recibió de médico? 77. Diciembre del 77. 24 años recién cumplidos. Claro. Éramos muy jóvenes. la carrera la hizo en un tiempo... En el tiempo que corresponde, en La Plata son 6 años de carrera, no se puede adelantar. Son 6 años de cursada, 6 años de carrera. Yo terminé, cursé mi última materia en octubre y el 22 de diciembre rendí el último final. En un recibe médico. ¿Y se acuerda dónde estaba usted el 24 de marzo del 76? ¿Y cómo lo vivió? 24. El día del golpe de estado del 76. En La Plata. ¿En la facultad? En la facultad. ¿Y cómo se vivió eso? ¿Y cómo lo vivió usted? Yo tenía un compañero de estudios que fuimos... Estudiamos toda la carrera juntos. Y este... Y él quería venir a... Quería venir para acá. No lo dejé. Dijimos que no. Y hoy me agradece porque, bueno... No nos metimos en ningún lío, ninguna... Ningún problema físico ni político. Y lo vivimos con... Con desesperanza. Porque... Y con incertidumbre. Porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar a partir de ese momento, ¿no? Y a ustedes les toca inmediatamente después hacer el servicio militar y después usted ingresa a la fuerza. ¿Cómo vivió su familia eso? Porque su familia no tenía nada que ver con... Mi familia... Bien, ¿por qué? Porque... ¿En qué sentido digo bien? Mi papá, Máximo Bertini, mi padre, fue el único... Es una anécdota, pero es el único que hizo el servicio militar de toda la familia Bertini. Ni mi hermano, ni mis primos, ni mis tíos, nadie hizo servicio militar. El único que hizo el servicio militar fue mi padre. Y lo hizo en Marina. En la época que lo hacían a los 20 años y eran dos años de servicio militar. Lo hizo en la base naval comandante Spora en aviación naval. Y él tuvo muy buena experiencia, pero excelente experiencia. Es más, vivía hablando de su experiencia como... como... conscripto de la armada y de la aviación naval, ¿no? Así que... no lo tomó mal. ¿Y su mamá? Mi mamá era. En ese sentido, como toda madre, no quería ser... no quería, pero bueno. Era así. Además, fue una decisión propia porque en ese momento hubo una... decían, bueno, no, vamos a ver con quién podemos hablar para que te salves. Y yo dije, no, yo no quiero que hablen con nada, yo lo quiero hacer. Me preguntarás por qué razón, no lo sé. Pero yo lo quería hacer. Bueno, aquí estoy. Lo que menos me iba a imaginar que después se iba a terminar en una guerra, ¿no? Pero en ese momento fue... aparte de que me había tocado a nivel sorteo, fue una decisión personal también de decir, yo quiero hacer la conscripción. Como hablamos, como dice el refrán, la colímpa no es la guerra. Y hay otro que dice, es el primer año, después pasa volando. A mí como médico me ha tocado ir a hacer revisaciones acá, por ejemplo, a Palermo, revisaciones de las camadas que ingresaban como conscriptos. Y en ese momento uno veía cuando hacía la entrevista social de los chicos que venían de todas partes del país, decía, ¿cómo es tu casa? los que se preguntan, ¿cómo es tu casa? A ver, ¿de material? Bueno, algunos... No, nosotros vivimos en el... en el monte. ¿Y tu cama? No, hojas de chala. ¿Sí? Y yo lo viví, y no es por hacer apología ni propaganda, pero yo lo viví, cuando se tenían que ir de baja esos chicos, muchos lloraban, porque tenían que volver otra vez a la realidad. Durante ese año, aprendían a lavarse los dientes, a dormir en una cama, ¿sí? A tener salud. En la Armada, el que era analfabeto no iba a orden cerrado después de la formación de Diana, iba a la escuela. Entonces, la mayoría terminaban la conscripción después de dos años sabiendo leer y escribir. y muchos de ellos, muchos de ellos, cuando terminaban la colimba, se quedaban enganchados, se aprendían un oficio y tenían un trabajo digno. O sea, eso es lo que yo valoro de la función social que tenía la conscripción. no vamos a hablar de lo malo, yo hablo de lo bueno que también lo viví y fui testigo presencial, porque me tocó vivirlo de cerca, ¿no? ¿Y cómo se producía la integración entre pibes de tan diferentes procedencias geográficas, sociales, tradiciones? Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Y se produce. Porque en esas circunstancias en algún momento se hace la fusión. Y además, lo que tiene de bueno es que son todos iguales. ¿Sí? Ahí el que entraba, uno notaba, a mí me pasaba, nos pasaba a nosotros los médicos cuando íbamos a hacer la revisación, que uno veía que, bueno, las distintas características idiosincrasias del norte, del sur, del porteño, del de la provincia de Buenos Aires, son diferentes, pero ahí después todo el mundo era igual. Porque todos tenían la misma instrucción, todos tenían que cumplir las mismas tareas y las mismas órdenes, todos estaban vestidos de la misma manera. O sea, ahí se... No había diferencia después de un tiempo, ¿no? Al principio sí. ¿Y qué fue lo más difícil para usted de esa instrucción primera en la conscripción? ¿Lo más difícil? Sí. El frente, ¿cómo es? Carrera mal, frente... Carrera... Terminábamos con los brazos destruidos, nos teníamos que prender, nos poníamos uno frente al otro, eso fue lo más difícil. Porque el otro, yo tenía 24 años, estaba entrenado, o sea, desde el punto de vista físico no lo... no me... no me complicó, digamos. Pero, a pesar de todo, el estado físico que uno tenía, eso era... fue... más importante, más fuerte. pero aceptable, ¿no? Claro. ¿Y por qué se hizo cirujano? Vuelvo a repetir, desde los 10 años dije que iba a ser médico, a los 11 dije que aparte de ser médico quería ser neurocirujano, este... generación espontánea, no lo sé, después no hice neurocirugía, pero sí cirugía estaba claro que le iba a hacer, fue lo que hice, y... hice como cirujano general, después emergentología, y posteriormente terminé lo que... como lo que soy hoy, hice la carrera de posgrado de la Universidad de El Salvador de Cirugía Plástica Estética Reparadora, que es la especialidad que hoy este... práctico. Durante su formación escolar y militar, antes de 1982, sí. ¿aparece de alguna manera Malvinas? Muy poco, sinceramente muy poco, muy poco. Malvinas para mí empezó a aparecer cuando ingresé a las Fuerzas Armadas, esa es la realidad, se hablaba muy poco de Malvinas en ese momento. Pero cuando ingresa a las Fuerzas Armadas ¿en qué fecha? ¿Desde que empieza a hacer la conscripción ya en en el 77 o más cerca del... A partir del momento que entro como oficial, porque se hablaba se hablaba de soberanía y bueno, ahí entró la palabra soberanía en la estructura de nuestro pensamiento y dentro de la soberanía estaban las Islas Malvinas obviamente, ¿no? Sí. Pero en realidad es inteligente esa pregunta. yo hasta la final de la secundaria no se hablaba en los colegios de Malvinas. Como gracias a Dios se habla hoy y gracias a los veteranos de la guerra que han roto la barrera de hablar y de ir a dar charlas a las escuelas y a los lugares después de haber vencido caso personal 20 años sin querer hablar de Malvinas. Nos pasó al 99% de los veteranos por la desmalvinización que hubo posguerra, ¿no es así? Todavía hay cosas que mi familia se enteran hoy de las cosas que yo viví a raíz de por ejemplo de estas charlas cuando yo cuento que por ahí ya me largo y ya cuento un poco más que nunca nunca se las comenté ni se las dije. ¿Y qué lo llevó a usted a empezar a hablar de lo que había vivido? Después de escuchar tantas andeses que dice la gente y que no son los verdaderos protagonistas y eso fue un tiempo muy importante que nosotros hago me a culpa nosotros como veteranos de guerra dejamos que la historia la contaran gente que ni había participado ni cerca y todo el mundo opinaba cualquier cosa. Recién hace digamos 15 años que se empezó a contar la verdad y la historia de darle estos espacios a los veteranos para que cuenten la verdad los verdaderos protagonistas. ¿Sí? ¿Y dónde estaba usted el 2 de abril de 1982? el 2 de abril de 1982 yo estaba por ingresar o sea yo estaba en el hospital Naval Buenos Aires en ese momento mi destino era ahí el Pedro Mayo y estaba por ingresar a una cirugía recuerdo como si fuera hoy una cirugía de un cáncer de tiroides hacer una tiroidectomía por un cidad de tiroides y estamos por ingresar al quirófano y viene la orden de la dirección que se paraban todas las las cirugías excepto las oncológicas que había que evacuar al hospital de todas y dejar la mayor cantidad de camas libres posibles porque habíamos tomado Malvinas no entendíamos nada nosotros no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando así que estaba ahí en el hospital Naval Buenos Aires por entrar al quirófano y entró al quirófano con esa noticia si si esa cirugía de la oncológica había que hacerla pero ya después lo que no era urgente y que podía esperar y que pasó a partir de ese momento a partir de ese momento era una orden de que nosotros no podíamos retirar de la ciudad estábamos al llamado este mi olfato y como yo ya tenía antecedentes haber estado en el conflicto del Biblio dije yo aseguro que me van a llamar entonces le digo a un compañero mío Armandito Antenucci cardiólogo naval compañero y hermano de la vida con quien estuvimos juntos en el camarote en el Vaya Paraíso le digo Armando yo me voy a Tandil porque era justo Semana Santa entonces yo me voy a Tandil a saludar a mis padres porque yo no sé cuándo los voy a volver a ver Tandil está tres horas y media cuatro horas de viaje si me llaman me avisás y regreso me voy llego a Tandil a las dos horas Carlito a las doce de la noche salimos en el tren para Bahía Blanca estás convocado saludé a mi familia y me vine para Buenos Aires y a las doce de la noche nos fuimos en tren a Bahía Blanca teóricamente nosotros íbamos a reforzar el hospital naval de Puerto Belgrano porque iba a ser el centro de ayudación de los heridos de la isla al continente cuando llegamos a Bahía Blanca formación proclama fulano y fulano acá fulano y fulano acá fulano y fulano acá yo iba con un prócer naval que estuvo que estos días estuvo dando muchas charlas el doctor este de Luquile Bene que fue médico del crucero Belgrano y este fuimos en el mismo camarote del tren se había llevado hay una anécdota muy interesante se había llevado la caña de pescar ¿por qué? porque nosotros íbamos a reforzar el hospital naval de Puerto Belgrano cuando llegó tuvo que dejar la caña de pescar porque de ahí de las pestañas al crucero Belgrano y a mí me tocó el Bahía Paraíso buque hospital ¿cómo fue la despedida de su familia? no hubo despedida no hubo despedida ¿por qué? porque ellos estaban en Tandil la despedida fue chao hasta luego me voy me convocaron me voy al hospital hasta ese momento yo no sabía que iba a Bahía Blanca volví al hospital o sea que no hubo despedida ¿y estaba de novio? fui uno de los pocos este que en ¿cómo es? cuando tomamos el tren uno de los pocos no tenía nadie ni un familiar despidiéndolo pero bueno era así así fue la vida ¿estaba de novio usted? no recuerdo pero a ver de 82 sí estaba de novio ¿y se despidió? no 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 porque fue así repentino ¿y qué cómo preparó su su equipaje para ese para ese viaje ¿qué qué incluyó? el uniforme nada más uniforme gorra la ropa y bueno y elementos de rancho y ácido personal como decimos cepillo de dientes lo que lleva uno a cualquier viaje y nada más no no sí ¿usted tenía la sensación en algún momento de que podía no volver? o sea que iba a una situación muy este incierta ¿o cómo vivió ese despedirse? digamos en ese momento no porque yo no sabía dónde iba teóricamente íbamos al hospital de Puerto Belgrano de Puerto Belgrano cuando zarpamos en el buque en el Bahía Paraíso ahí sí ahí era la incertidumbre porque todavía no nosotros no habíamos entrado en el conflicto directo este pero a partir de ahí sí y sobre todo cayó la ficha total cuando el comandante habló por los altoparlantes y dijo que habían hundido el cruceo de Belgrano y que nosotros íbamos a la zona de hundimiento a hacer la búsqueda y rescate ahí nos dimos cuenta de que estábamos en guerra para nosotros la guerra empezó en ese momento y que ninguno de los tripulantes permanecieran por debajo de la línea de flotación porque íbamos en zonas donde había submarinos ingleses ahí tengo una anécdota si me permiten pero una anécdota muy graciosa quien hablé hoy Armando Antenucci cardiólogo también médico naval sigue estando como cardiólogo en el hospital de Buenos Aires hoy y este yo me pongo a preparar estamos los dos en el camarote yo me pongo a preparar la una bolsa de residuos con las cosas en ese momento en el buque llevamos nos dieron ropa de abrigo Antártica entonces cancillo largo de frisa camiseta campera medias de lana que se yo yo tenía una campera de uve la puse ahí que era la bolsa de abandono que le llamábamos entonces Armando me dice Carlos ¿qué estás haciendo? estoy preparando la bolsa de abandono eh dejate le digo Armandito le digo somos como hermanos ahora en supervivencia no hay amistad que valga yo me largo y lo que tengo es mío eso es así me dice ah dale dale bueno dormíamos con la bolsa cuando estábamos navegando que no estábamos en actividad dormíamos con la bolsa acostado o abrazadas porque en cualquier momento había ese barrancho de abandono no lo sabíamos bueno y me quedo dormilado y uno de ese asiento ruido me despierto y digo ¿qué estás haciendo? tenés razón me voy a preparar con la bolsa de abandono ¿no? lo que es la este la reacción en ese momento de tomar la conciencia ¿en qué fecha es que ustedes arpan en el Bahía Paraíso? la fecha fue eh bien bien no lo recuerdo pero más o menos fue en el en abril entre el 20 y el 24 de abril más o menos después porque el Bahía Paraíso era un buque de un buque polar pero logístico o sea era que hacía el relevamiento de las bases antárticas llevaba el personal eh toda la parte de de ¿cómo es? combustible alimentos y que se yo mantenimiento de las bases antárticas no es un rompebielos es un semi porque el el Bahía Paraíso no es como el Irizar puede romper hielos pero de menor espesor pero no es rompehielos pero un buque muy este muy marino y el Bahía Paraíso venía de haber hecho la ¿cómo es? la recuperación de Gridbeaken el 3 de abril justo el día siguiente al 2 de abril el 3 de abril el Bahía Paraíso había llevado a los Infantes de Marina para recuperar las Georgias o sea desde el helipuerto se bajaron los Infantes para recuperar las Georgias después de esa operación muy importante que fue el 3 de abril y que poco se habla el buque cuando termina eso vuelve a Puerto Belgrano y ahí la superioridad tomó la decisión de transformarlo en buque hospital entonces todo ese proceso desde que llegaron de esa de esa misión hasta que se inició como buque hospital hubo un trabajo de todo de todo el personal de ingeniería de talleres navales y que yo para para transformarlos para fijar toda la la aparatología médica que tenía que llevar tubos de oxígeno bueno todo lo que ustedes se imaginan y fue realmente un buque hospital flotante siempre lo digo nosotros tenemos capacidad para 300 320 heridos es un hospital yo me acabo de jubilar del hospital piruvano un hospital casi del tamaño de mi hospital este con tres quirófanos más una sala de curación de quemados con baño terapia como si fuera el centro de quemados este era un buque hospital realmente y de dónde se tomó el modelo cómo se hizo para armar el diseño y para que quedara así no eso fue pura arte de los navales chapó que le sacó el sombrero porque qué pasa ya el buque tenía quirófano tenía también un centro odontológico pero y tenía una sala de internación de enfermería de 10 camas ya como como sanidad dentro del buque porque el buque va prestando aparte salud a los distintos destinos antárticos lo que estaba armado como enfermería esas 10 camas se transformaron en terapia intensiva porque ya estaban pero a esa terapia intensiva hubo que ponerle aparatología ¿sí? malos tubos de oxígeno para no había oxígeno central entonces los tubos de oxígeno todo ese trabajo se hizo a los marinos de la armada de talleres navales y todo eso llevó un tiempito y de esas acciones participaron un grupo de mujeres ¿no? sí señor sí señor y es muy bueno traerla a colación siempre lo digo yo creo que no tuvieron el reconocimiento porque ellas iban a embarcar con nosotros y el día anterior dieron la orden de que no embarcaran las enfermeras navales e instrumentadoras un dolor muy grande que les provocó a todas las chicas estaban muy entusiasmadas y siempre cuento esta historia que subían los tubos de oxígeno como los subíamos nosotros por la planchada o sea la gana de trabajar y de armar el buque fue loable y poco y poco difundido esto este y es el día de hoy que si uno habla con ellas el dolor que le quedó de no haber podido ir y el problema que a nosotros nos provocó como médicos ¿por qué? porque cuando nosotros zarpamos al no contar en el caso nuestro los cirujanos al no contar con instrumentadoras ustedes saben perfectamente bien que una mesa de quirófano de una mesa de cirugía si no está en la instrumentadora es tan importante como el médico como el cirujano como el ayudante porque a los 10 minutos es un lío no se encuentra nada tuvimos que empezar a instruir a los cabosegundos enfermeros a lavarse las manos a poner las mesas a instrumentarnos y eso lo hacemos en navegación eso fue importante y muy bueno señalar ¿no? y mi respeto hacia ellas ¿cómo es la situación de tener que operar en un barco? ¿ahí se siente el movimiento? se puede operar el movimiento en el caso de nuestro buque era un buque como dije muy marino donde tenía demás aletas antirrolidos y le daba estabilidad al buque ¿sí? más vale que si uno está en un mar de olas de 8 metros va a ser complicado pero el buque tenía estabilidad y nos daba a nosotros una tranquilidad de tener poco movimiento a pesar de que nos ha tocado mares sobre todo cuando fuimos a hacer el rescate del crucero Belgrano en esa zona sí porque además ustedes piensen de que nosotros las balsas las encontramos a 100 kilómetros de la zona de hundimiento hacia el lado de la Antártida donde el DREC y toda esa zona es de mares muy movidos y con mucho viento entonces las corrientes marinas más el viento las balsas las iba llevando hacia la Antártida y los que rescatamos nosotros por ahí no estamos yendo del hilo pero es importante decirlo en este momento nosotros llegamos el hundimiento fue el 2 de mayo 4 de la tarde fue el primer torpedo el buque terminó de hundirse a las 17 horas nosotros llegamos el 4 de mayo a las 6 de la mañana llegamos a la zona de hundimiento 6 y media se llama zafarrancho de combate para que todo el mundo estuviera en su posición de sanidad en combate y la primera balsa la encontramos a las 10 de la mañana dirigidos por en ese momento por los aviones por el Neptune y los aviones que tenía la armada haciendo todo el rastrillaje daba la posición de las balsas y nosotros llegamos a la zona donde estaban las balsas la mayor cantidad de sobrevivientes los rescatamos el primer día ya después de los demás días encontramos eran balsas que tenían pocos pocos náufragos adentro y eso jugó en contra y estaban todos fallecidos nosotros el bahía para eso fue el único buco que trajo fallecidos nosotros tuvimos 88 rescatamos 88 del mar de los cuales 18 habían muerto eso fue para nosotros el momento más duro de digamos del comienzo de la guerra estar esperanzados que llegaran las balsas con sobrevivientes y bueno muchos no pudieron regresar vivos el comandante del buque un padre para nosotros excelente comandante en ese momento capitán Ismael García dio la orden hasta la última balsa y cumplimos la misión hasta que no se revisó la última balsa no se dejó de rescatar discúlpenme bueno de ahí después de eso cuando ya salían los helicópteros nuestros nosotros llevamos dos helicópteros un puma y un aluet el puma era de ejército el aluet era de la armada porque era el puma de ejército porque el puma que nosotros llevamos de la armada había quedado había había sido abatido en Guitvique en la toma de Georgia y salían los helicópteros a revisar las balsas porque claro había un montón de balsas dando vueltas que ya por ahí habían sido rescatadas por los buques por el Bullard y el Pedra Buena que estaban acompañando el Belgrano pero estaban vacías entonces iban los helicópteros con buzos se tiraban al agua revisaban de que no había y las tenían que pinchar para que se hundieran porque si no confundían la información del avión que daban ahí hay una balsa en la posición fue un trabajo arduo arduo ¿y contaban con una morgue dentro del buque? no teníamos morgue los este los fallecidos los trajimos en este se ponía en la me sale freezer pero no es freezer en la cámara en la cámara en la cámara este que es la que se usa para tener toda la refrigerada todo sobre todo lo perecedero ¿no? y se los puso en la cámara para conservarlos los cadáveres otro otro tema cuando regresamos a Ushuaia a traer los bebientes y los cadáveres me tocó este organizar junto con con otros médicos con el doctor Bedetti con con Luisito Calviño que era el odontólogo que tuvo que hacer un trabajo enorme para la identificación de los cadáveres por un tema odontológico porque habían estado mucho tiempo sumergidos en en agua salada después congelados o sea hacerle la identificación con las huellas digitales fue imposible entonces Luisito hizo un trabajo odontológico y la marina que en ese sentido es muy organizada estaban nosotros estamos todos desde que uno ingresa tiene toda la ficha médica antropológica y odontológica se pudo identificar quién es quién era quién porque muchos por la explosión o por no tenían habían perdido las chapitas identificatorias etcétera o desfigurados por ahí por la inmersión o por las quemaduras ¿cómo se llama este médico este odontólogo Luis Luis Calviño Luis Calviño sí esos buzos que participaban de los rescates eran parte de la tripulación sí llevábamos buzos ¿cuántos buzos había y tenían un número no recuerdo no recuerdo el número la verdad no lo recuerdo pero sí llevamos y ellos tenían un entrenamiento especial imagínense que el buzo va no solamente para este tipo de cosas el buzo tiene trabajo en el caso de por ejemplo que se rompe una hélice del buque este y tienen que hacer la reparación se tienen que meter en el agua o hacer soldaduras son son bulsos profesionales formados en la en la en Mar del Plata ¿no? en la escuela de buceo bulsos de profundidad bulsos de no, no, no es el que va con la patita de rana y cazando pescaditos son profesionales bueno en ese momento la tarea fue esa y después cuando encontraban las las balsas con sobrevivientes ¿cómo era el procedimiento? porque el buque es muy alto ¿cómo se hacía? para... en realidad cuando cuando se detectaba la balsa el buque se acercaba a la balsa y los sobrevivientes como podían en el remo después o el buque se iba acercando lo más posible se le tiraba un cabo y ahí lo traíamos lo acercábamos y con la escalera de gato que le llaman la típica calerita de soga porque claro la altura del buque y la balsa que daba allá abajo tenía que subir pero la desesperación de subirse al buque era tremenda no sé de dónde sacaban fuerzas pero ustedes piensen de que esos sobrevivientes que nosotros rescatamos que fueron casi a las 48 horas de hundimiento o o 36 horas de hundimiento fueron los que más fríos sufrieron los que más estrés sufrieron pues estuvieron casi dos días encerrados en una balsa con esas condiciones climáticas y con la con la ansiedad de que nos van a venir a buscar la armada tiene un axioma que dice ningún marino abandona a su camarada y no se lo abandonó ¿y a usted le tocaba recibirlos? nosotros sí yo estaba en la recepción de heridos también donde se los el tema de recibir de la recibida era los médicos que hacíamos lo revisamos lo denudamos había muchos que estaban empetrolados había que llevarlos para bañarlos y sacarlos el petróleo los quemados hacer las primeras curaciones internarlos esa fue nuestra tarea después toda la parte de cocina del buque se les preparaba chocolate y galleta marinera para darles algo caliente algo para comer y bueno es todo la atención que puede recibir una persona los internamos y ahí empezamos a evaluar había que detectar quienes los que estaban en hipotermia o entrando en hipotermia para hacer el tratamiento de hipotermia que es gradual no se puede hacer un tratamiento de golpe no se lo puede calentar de golpe porque provoca daño también entonces es todo un trabajo en equipo no fue mío todo un equipo ¿sí? ¿y qué les decían estos muchachos cuando se encontraban con ustedes? felices felices de estar en el buque este felices de que te iban a tener la posibilidad de volver otra vez al continente y ver a su familia este yo la estuve buscando y no la pude encontrar ahora para traerla porque a uno de los que me tocó atender le pedí ahora en caliente en este momento después de darte un baño que se yo escribime tus memorias dentro de la dentro de la balsa y no la encontré que no sé si la tengo si la perdí o la busqué mal pero con dos con dos mudanzas en el medio uno pierde un montón de cosas es un tesoro eso es un tesoro pero en resumen lo que hablaba era todo lo que habían vivido ellos dentro de la balsa el frío la incertidumbre el de contenerse todos para seguir aguantando el de orinarse encima para sentir algo caliente ¿sí? este y bueno y mucho rezar mucho todos hablaban de que todos rezaban uno a veces se acuerda de Dios en la en la extremidad de la vida ¿no? pero ahí no hay ateos que valga en esas situaciones ella sí ¿y en el bahía paraíso había algún capellán? sí ¿y cuál fue su rol con con los náufragos? bueno atenderlo desde el punto de vista espiritual a todos y a nosotros también y claro nosotros tenemos misa todos los días este un horario salvo que estuviéramos en en actividad de 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 sanidad en combate el horario de la misa era todos los días y bueno iba quien quería ir y quien no no iba pero bueno en su no sé si lo tendría pero en sus tiempos libres ¿qué hacía cuando no tenía que estar en el quirófano y tenía un poquito de tiempo para usted? tiempo libre teníamos un poco ¿no? no tampoco es que porque no estábamos las 24 horas 24 por 7 como habitualmente se dice había tiempos libres sobre todo cuando se terminaba el trabajo y veníamos en navegación de la isla del continente para hacer la evacuación de los heridos pero ya habíamos terminado de atención de curarlos de de evolucionarlos de operarlos o sea que había tiempo libre había bueno en la cámara de oficiales y tratamos de 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 pasarla bien de jugar a la chuña a a los dados este ese tipo de cosas ¿no? anécdotas de personales y como cualquier reunión de café de amigos en la cámara de oficiales en el caso nuestro y usted como militar y a la vez profesional ¿cómo se lo trataba? ¿se le decía doctor mi teniente ¿cómo era su vínculo? ¿cómo lo trataban a usted? de una manera distinta de un oficial comando ¿cómo era el trato? uno cuando tiene grado militar no deja de ser militar o sea que el trato es militar pero con la diferencia en este caso el médico era médico o sea no es que haber teniente no ¿por qué? nosotros teníamos un rol específico donde no teníamos horario en el sentido de que uno trabajaba a cualquier hora no es la la rigidez de la formación o sea de cualquier unidad militar exclusiva la rigidez de la formación este de lo que se hace habitualmente en una unidad militar si bien al principio alguno sin dar nombres alguno quiso que nosotros fuéramos de formación este hablamos en ese momento con el director médico el capitán este Pascual Pelicari que era el era el jefe de Sanidad en combate del buque este hablamos digo doc escúcheme nosotros no tenemos horario a ver nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana para ir a formación pero estuvimos hasta las 2 de la mañana operando y ahí vino la línea y no fuimos más a formación pero al principio era militar dejó de serlo ¿y había algún tipo de atención psiquiátrica psicológica a bordo? si había un médico psiquiatra ¿se acuerda cómo se llama? no lo recuerdo no lo recuerdo ¿ustedes recibían las órdenes de quién? las órdenes las recibíamos directamente por supuesto el comandante bajaba órdenes pero nosotros las órdenes desde el punto de vista sanitario del jefe médico de Sanidad de Combate que era el capitán Pelicari capitán médico capitán de Corbe en ese momento ¿usted escribía algo? no, lamento no haber escrito no está todo acá dentro de acá más acá que acá pero bueno ¿y en esa circunstancia hay posibilidad de disfrutar algo de la belleza del entorno? ¿de algún momento? ¿de la belleza de la navegación? sí navegar el mar argentino de noche con luna llena es algo maravilloso que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y de disfrutarlo pero es algo maravilloso y otra de las otra de las cosas que recuerdo las puestas del sol en las islas estando fondeados ahí en Puerto Argentino en las Islas Malvinas es este bueno cosas que me quedaron grabadas a fuego en mi alma ¿no? sí y ustedes en el Bahía Paraíso son de los pocos argentinos que han podido han tenido el privilegio de navegar por el archipiélago sí señor ¿y cómo fue eso? y fue ahí en ese momento era donde donde se hacía más la actividad de sanidad en combate porque íbamos navegando por el canal San Carlos y con los helicópteros nos traían los heridos de los distintos puestos de combate de las dos islas ¿no? Gran Malvinas y Soledad y los por eso que el puesto digamos de recepción de heridos más importante era el helipuerto porque venían todos por el por este trasladados en helicóptero el calado del buque no daba para que nosotros pudiéramos amarrar en Puerto Argentino por ejemplo nosotros cuando estábamos en Puerto Argentino estábamos fondeados en la bahía y venía y los heridos nos traían los helicópteros o lo traían las barcazas forest y otras barcazas que que traían los heridos por agua pero el 80% de los heridos venían por helicóptero ¿y cuáles eran los cuadros más habituales que ustedes recibían? Bien el estilo de la guerra moderna la mayoría de los heridos por esquirlas por esquirlas muchos heridos por esquirlas algunos quemados pero la mayoría eran todos heridos por esquirlas es un poco el concepto de la guerra moderna de generar heridos y no muertos porque con eso le complica le complica al enemigo la evacuación de los heridos y la moral de la tropa si yo no le doy asistencia a mi tropa cuando un compañero por ejemplo lo hieren el que está al lado me dice a este lo hirieron pero no lo vieron a buscar no le dieron nada y yo me voy así no me voy me entienden diferente al el cadáver al que murió lo ponen ahí lo lo dejan hasta que después en algún momento lo van a ir a buscar entonces es importante la parte de evacuación de heridos y casos de desnutrición de pie de trinchera pie de trinchera vimos pie de trinchera vimos recibimos atendimos en el buque y después cuando se evacuaron al continente muchos fueron al hospital naval de puerto belgrano donde se les hizo un tratamiento han ganado premios gracias al tratamiento pero claro en pie de trinchera era una patología de la segunda guerra mundial bueno han ganado un premio de tratamiento de pie de trinchera porque era una patología que se desconocía salvo pueden ver en pie de trinchera por ahí en algún alpinista pero no en guerra y por qué fue centralizado en puerto belgrano por las cámaras hiperbáricas se hicieron un tratamiento con cámara hiperbárica y eso ayudó a la recuperación o atenuación del tamaño de la necrosis de los pies de trinchera ¿qué es la cámara hiperbárica? perdón cámara hiperbárica es como un tubo como una cápsula de gas pero con oxígeno a alta presión entonces usted pone el paciente ahí adentro y es como que le dan por la presión diferencia de presión como oxígeno a alta presión oxigena mejor los tejidos del paciente y eso ayuda a que se regeneren los tejidos para varias patologías no solamente para esto pero a la oxigenación de los tejidos y ustedes saben perfectamente bien que la vida la lleva el eritrocito el glóbulo rojo pero lo que da la vida es el oxígeno el glóbulo rojo transporta el oxígeno para que la célula lo capte y pueda vivir el tejido entonces la cámara hiperbárica lo que hace es aumentar el flujo de oxígeno dentro del seno humano de la persona del enfermo es muy importante también el trabajo que hicieron ustedes con los cuerpos que venían en las balsas y con los cuerpos de los fallecidos que tuvieron ustedes en el Bahía Paraíso bueno eso habíamos quedado esa parte cuando nosotros regresamos a Ushuaia este que traíamos los cadáveres en la cámara frigorífica hubo que prepararlos porque la orden era de entregarlos a la familia había ido una empresa llevar los cajones entregarlos a la familia dentro de los cajones no en bolsas pero estaban todos congelados y ustedes saben bien que cuando un cuerpo se congela se contraen y se pone en posición fetal ahí todo congelado había que descongelarlos para después ponerlos en posición horizontal y ponerlos dentro de los cajones era una tarea fue una tarea difícil la que dije hoy de Luisito que hizo el estudio odontológico previamente y había que no me gusta decir la palabra pero más o menos como de frizarlos ¿qué pasa? eso se puso se usó se sacaron los helicópteros del hangar del buque se cerraron las puertas y se puso la calefacción es un buque antártico entonces lleva mucha calefacción porque si no entonces se puso la calefacción las toberas de calefacción dentro del hangar al máximo el problema está que las toberas ustedes saben que el calor el aire caliente va en forma recta no baja hubo que ponerles unas cortinas hacia arriba de las toberas para que el aire chocara en esas cortinas y bajaran hacia hacia el piso del hangar en esa tarea no solo hubo varios médicos el doctor Bedetti Munafo Antenucci bueno todos los que estaban conmigo en el equipo de recesión y clasificación de heridos y esperar que esos cuerpos se ablandaran se descongelaran ponerlos enderezarles las piernas las rodillas los brazos y ponerlos dentro del cajón para que después fueran bajados a tierra eso fue tremendo fue un momento duro para nosotros a pesar de que la gente dice pero ustedes son médicos están preparados el médico está preparado para para dar vida o para mejorarla la muerte es el peor enemigo que tenemos o sea que no nos gusta la muerte obviamente y cuando tenemos que manejarla de esa manera y más siendo para nosotros a partir de ese momento empezaron a ser héroes nacionales no eran muertos eran camaradas que habían entregado la vida por la patria lo más sublime que un ser humano puede tener la vida o sea que estábamos tocando a héroes más que un cadáver ¿y hubo alguna ceremonia religiosa en Ushuaia? sí 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 eso fue ya organizado en tierra pero sí se hizo sí ahí creo que mandé alguna foto de cuando bajan los sobrevivientes que tal buque el Bahía está amarrado en el muelle de combustible y están los sobrevivientes bajando del muelle y entrando la cara de felicidad que tienen no sé si ustedes han observado es tremendo ¿no? es tremendo ¿y cómo fue la asistencia a los náufragos del río Carcarañá y del Bahía buen suceso? nosotros no nos tocó la asistencia a ellos eso le tocó al Irizar creo creo el Irizar ¿y ustedes anduvieron por Fox por Puerto Howard también recogiendo es decir navegaron por el estrecho navegamos por el estrecho todo punta a punta y hacíamos la educación de todos esos puestos ¿y tuvieron algún fallecido a bordo? de los que nosotros dentro de dentro de la actividad nuestra no hubo ningún fallecido los fallecidos que tuvimos fueron los del rescate del cruceo Belgrano después nosotros no tuvimos fallecidos tuvimos casos emblemáticos sí pero no fallecidos en la tarea de ir bueno haciendo de barco hospital y recorriendo San Carlos se toparon con naves británicas que que los no sé les hacían algún tipo de le presentaron algún tipo de inconveniente nosotros nos topamos con naves británicas eran helicópteros misilísticos cuando hicimos el primer viaje a Malvinas porque nos cortito cuando nosotros salpamos de Puerto Belgrano como buque hospital pero seguía pintado como buque antártico casco naranja estructura amarilla le pintaron las cruces rojas que nosotros decíamos que era para que hicieran tiro al pato por eso que hasta ahí no teníamos ninguna seguridad de nada este y estábamos navegando a la orden entre a la altura de Comodoro Rivadavia entre la isla y el continente fuera las 200 millas de exclusión cuando viene la orden de ir a la zona de hundimiento del crucero Belgrano nosotros que estábamos navegando vamos a eso por eso llegamos un día y medio después cuando hacemos cuando volvemos ya de haber hecho la búsqueda de rescate y traemos los sobrevivientes y los cadáveres a Ushuaia ahí en Ushuaia nos quedamos unos días y ahí se hizo el como es la adecuación de como buque hospital pues se pintó de blanco como dice la Comisión de Ginebra con las cruces rojas a partir de ahí después cuando ya se dio la orden de ir de Ushuaia al continente a la isla perdón y romper las 200 millas de exclusión vamos navegando cuando estamos entrando en la zona de exclusión nos interceptan dos helicópteros misilísticos uno se pone en prueba el otro aterriza en el helipuerto se bajan dos o tres estroficiales de ingleses ahí mandé una foto yo que estoy que tengo atrás estoy con el doctor Bedetti traumatólogo y atrás está el helicóptero revisan todo el buque ¿por qué razón? porque ellos tenían al buque Bahía Paraíso no lo tenían como buque hospital lo tenían como buque de transporte de tropa habían llevado a los infantes de Marina a tomar Grill Beacon rescatarla y después de recuperar las Georgias se trajeron prisioneros los infantes de Marina ingleses a Puerto Belgrano entonces esa información la tenían como que era un buque de transporte de tropa de transporte de armamento bueno entonces nos revisaron todo el buque en ese momento ya estaba pintado de blanco ya teníamos el ok con los veedores de la Cruz Roja también y le llamó la atención porque claro nosotros llevamos 10.000 toneladas de alimentos 10.000 toneladas de alimentos entonces le llamó la atención por qué llevábamos tantos alimentos la anécdota yo no la tuve ahí pero la anécdota fue que se le dijo que como era un buque polar llevaba mucho alimento porque tenía que hacer el aprovisionamiento de las bases natárticas bueno dieron el ok y a partir de ahí nosotros empezamos a ir y venir a la isla ¿y esa inspección que revisaron todo ¿qué fecha fue? ah hace tantos años 42 años a ver más o menos debe haber sido para 20 de mayo en adelante 20, 24 por ahí por esa época más o menos es preciso no lo recuerdo ¿y cuántos británicos fueron los que los que hicieron la inspección los que bajaron dos oficiales dos oficiales británicos revisaron todo el buque y los otros quedaron a resguardo del helicóptero igual de todos modos había uno en proa con misiles este apuntando como para que no nos hicieramos lo loco ¿no? más vale tampoco lo iba más a hacer ¿había armas en el en el las armas que lleva sí pero no había armas o sea había armas de que lleva el grupo playa de seguridad pero no había no había armas de digamos ametralladoras antiaéreas sobre ese tipo de cosas no porque si no no nos hubieran dado el ok ¿y les tocó a ustedes atender a algún británico? a nosotros los británicos que fueron atendidos el británico que fue atendido eso se hizo en cuando regresaban cuando se traían los prisioneros y regresaban de Georgia que no se quería dejar operar y este bueno el cirujano que lo vio este le dijo que si no se operaba se le estaba infectando la herida que iba a perder el brazo bueno al final se dejó operar y después lo evacuaron en Puerto Belgrano pero nosotros heridos británicos que yo recuerdo nosotros no tuvimos ¿y en algún momento le toscó? si estuve si estuve en el Uganda que es el buque hospital inglés de ellos haciendo estuve encargado junto con el doctor Pelicari y Ricardo Sete que era nuestro anestesiólogo que éramos del equipo de cirugía pero bueno el doctor Pelicari el director de Sanidad en Combate el jefe Ricardo Sete el anestesiólogo y yo fuimos en el Puma al Uganda que era el buque hospital inglés a hacer la coordinación y hacer el traslado de los heridos argentinos que ellos tenían en el Uganda cuando habían hecho Cabeza de Playa en San Carlos y tenían algunos pilotos argentinos que se habían eyectado y lo habían rescatado del agua ¿y eso se acuerda más o menos para qué fecha fue eso después pero después del 14 de junio fue eso no, no, no antes no, no estábamos en guerra sí, sí, sí no, antes sí sí, antes no, no después del 14 de julio eso fue antes este bueno en ese en ese cruce se les llevó sangre argentina siempre me preguntan los ingleses sí los ingleses recibieron sangre argentina en época de guerra las sanidades no se agreden de hecho le dimos le dimos medicamentos le dimos sangre plasma este medicamentos que ellos ya no tenían porque el reabastecimiento de ellos era mucho más complicado dependían de Brasil o de Uruguay ellos tenían el Uganda que era un buque hospital es el de la de la si no está por ahí medallita que me quedó esta este ellos tenían el Uganda que era el buque hospital inglés que era el Uganda era un buque de crucero de placer que hacía todos los puertos del Mediterráneo y lo tomaron le hicieron porque no tenía una planchada para helicóptero y lo hicieron un buque hospital y tenían tres buques que le llamaban tres buques de ambulancia el IDRA el ECLA y otro más que eran los que hacían la evacuación de los heridos de la isla o de las zonas de combate a Luganda y usted que lo recorrió en relación con el Bahía Paraíso estaba mejor equipado el Bahía Paraíso muy buena pregunta y es bueno decirlo el Bahía Paraíso era un buque hospital flotante se construyó un buque en tiempo récord junto con lo que ya tenía un buque hospital de verdad el Uganda era un buque de crucero de placer que lo transformaron en buque hospital pero no era un buque hospital de hecho cuando nosotros cuando nosotros vamos al norte de Malvinas en pleno Atlántico vamos del buque del buque de Bahía Paraíso nos llevan en el helicóptero a Luganda bajamos y nos ponen a un médico a cada uno como anfitrión y nos hace nos muestran nos hacen recorrer el buque y nos muestran cómo trabajaban por ejemplo nosotros teníamos quirófanos armados como quirófanos individuales ellos tenían los quirófanos eran cuatro quirófanos para que ustedes se den idea en la sala de espectáculo la sala de baile del buque con cortinas transparentes ¿sí? cuatro quirófanos y operaban ahí bien cirugía de guerra las internaciones eran los camarotes este pero bueno de hecho fue invitado cuando cuando terminó el conflicto el comandante del buque don Ismael García y el jefe de serené en combate el doctor Pericari fueron invitados para que fueran a dar charlas a Estados Unidos y a Inglaterra o sea que fuimos más reconocidos afuera que en nuestro propio país en ese momento y qué importante piensen que Bahía Paraíso fue el primer buque hospital sudamericano el primer buque hospital no había antecedentes en toda Sudamérica si los americanos y si los ingleses pero de hecho los ingleses no tenían hicieron un buque un buque crucero de placer lo transformaron en buque hospital ¿no? perdón lo de la cámara hiperbárica lo tenían en Puerto Belgrano o en el Bahía Paraíso en Puerto Belgrano en el Bahía Paraíso teníamos baño como es para hacer baño terapia de quemados que no lo tiene ningún hospital público de la ciudad de Buenos Aires excepto el hospital de quemados por ejemplo o sea que piensen el nivel de lo que se había construido ¿no? en poco tiempo ¿ustedes tenían en el uniforme alguna identificación que los marcaba como personal de sanidad como médicos? los brazaletes con la cruz roja si salíamos con el casco con la cruz roja el grado oficial que van con estábamos vestidos de verde con borcegos y el traje de verde como si fuéramos infantes pero y la identificación del grado militar en las ¿cómo es? en las camisas que va parecido a a este que le es esto pero en metal en la camisa que identifica el grado militar que tenía cada uno en ese momento ¿y cómo fue el trato con los británicos cuando fueron a Luganda y también cuando vinieron ellos a inspeccionar excelente 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 la verdad y además hay que decirlo los chicos cuando claro cuando nosotros llegamos a Luganda y nos hacen el recorrido del buque después presentarnos a los soldados que ellos tenían y nos vieron así vestidos de de infante como la segunda guerra mundial digo yo medio se asustaron cuando empezamos a hablar le dicen quédense tranquilos nosotros somos de Argentina estamos en el buque hospital que estamos acá un poquitito de vuelo en helicóptero que los venimos a buscar para llevarlos a casa ahí es claro la alegría empezaron los gritos que se yo y los chicos había alguno que dice doctor yo no sé hablar inglés pero por favor agradezca por el trato que tuvimos los trataron como si hubieran ido lo vi al médico que me pusieron a mí como anfitrión para que me llevaran a los chicos los despidió abrazándolos y dándoles un beso como si despidieran a un hijo muy buen trato tuvieron comida además como era un buque de crucero de placer le dieron calcamonía de este tipo de cosas revistas bueno comieron como comieron bien o sea que en ese sentido no hubo absolutamente ningún problema y después ellos vinieron a ver que quedaron maravillados porque no se imaginaban claro no pensaban que era tan así de la manera que nosotros trabajamos y la organización que teníamos para trabajar pero el Uganda la verdad que los trató muy bien y hay un anécdito interesante que la quiero comentar ahora que me parece interesante cuando por supuesto después de organizar todo y de hacer el recorrido nos llevan se estila nos llevan a la cámara de oficiales y nos hace o sea sentar como si estuviéramos acá café es que quería tomar whisky y tomar whisky y a mí whisky no me gusta así que yo anduve mal pero bueno café bueno charlar con los médicos y ahí estuvimos charlando un poquito o sea hablando sobre el tema a ellos les llamaba la atención habían detectado por lo que estamos hablando hoy al principio de tu pregunta de cómo se compaginaban las distintas idiosincrasias en la Argentina ellos habían detectado eso en los que ellos tenían prisioneros digamos prisioneros entre comillas eran heridos que tenían en resguardo y ellos habían dado cuenta la diferencia entonces nos pregunta si la Argentina era tan grande como para que los chicos tuvieran distinta idiosincrasia distinta manera de hablar distintos cantitos los habían detectado claro va el norteño y tiene un cantito el cordobés otro el porteño otro entonces le dijimos bueno no tenían idea del tamaño de la Argentina era por el estilo estaban totalmente todos los médicos navales ingleses estaban totalmente en desacuerdo con la guerra decían de que Margaret Thatcher y Galtieri si querían pelearse que se pongan un guante de boxe y peleen en un ring pero no hacer pelear a la gente estaban totalmente en desacuerdo pero eran militares que ellos tenían ahí no confiesan que ellos tenían la orden de recuperar las islas provocando el menor daño posible pero primero recuperar las islas o sea que está claro son ingleses y con isleños tuvo algún trato desembarcó usted en Puerto Argentino bueno esa es otra anécdota interesante nosotros no podíamos desembarcar el buque pero no me podía perder la posibilidad de mi vida de pisar las islas con la bandera argentina en ese momento yo tenía un amigo que lo había conocido cuando estuve destinado en Ushuaia Alfredito Sidale perdón Alfredo Sidale que él era militar de la escuela naval ¿no? de carrera y estaba como jefe de una de las barcazas que hacían estos movimientos y cruzar la isla que se yo y se acercó al buque claro venía al buque y nos vino a saludar no solamente a mí sino a todos compañeros que estaban también de compañeros de escuela naval que estaban en el buque entonces cuando charlamos que yo hice bueno vamos que los llevo no pero mirá que yo no tenemos no tenemos orden no tenemos posibilidad de bajar no podemos entonces digo dale dale yo los llevo y después los traigo no se vengan ningún problema no podíamos hacerlo pero fuimos con el doctor Antenucci que comenté hoy y nos llevó fue justo fue el día justo fue el día que ponen un misil fijo en Puerto Argentino y le dan a la Clan Morgan justo fue ese día claro cuando llegamos ahí el que estaba en Puerto Argentino y se había el santo y seña porque caminaba una cuadra y alto quien vive bueno llegamos a donde donde estaba el el comando de de naval el comando de operaciones navales en Puerto Argentino estábamos ahí charlando que se yo y llegan estos con la bueno 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 fue ahí fue como si hubiéramos ganado el mundial no de festejando justo fue ese día pisé las islas con flameando la bandera argentina y culminó esta anécdota hace un par de años atrás en una de las en nosotros los tripulantes del Bahía Paraíso una vez por año hacemos una reunión un almuerzo nos juntamos todos distintos lugares ahora este año le toca en misiones y estaba sentado al lado del segundo comandante entonces le digo señor usted pisó la isla con la bandera argentina no yo no digo yo sí hoy se lo puedo contar porque si lo hubiera contado en esa época me hubiera metido en cana y qué imágenes le queda de esa escapada a tierra este veo que trajo una moneda este unos peniques ahí tuve varios porque bueno Alfredito si dale este me regaló le digo nosotros llevamos que que necesitan le decíamos nosotros y bueno no que comida no pero cigarrillos bueno juntamos todos los paquetes y cigarrillos que pudimos juntar y se los dimos entonces entre una de las cosas me regala varias monedas que regalé la mayoría y esta que era justo de la fecha del año en que estábamos esta me la guardé porque esto es un tesoro este más que el valor este económico que puede llegar a tener eso como histórico es un tesoro personal ¿no? para mí de ese año y que habrán sido tres horas que estuvieron en tierra más o menos más o menos sí porque tampoco habremos sido un poquito más pero ponele que habíamos bajado a las 10 de la noche y tipo dos y media tres de la mañana ya estamos de vuelta porque el buque estaba a la orden o sea venía a la orden de zarpar y zarpaba y si no estábamos nosotros hoy estaría peinando pingüino en la Antártida viste de la cana que me hubieran metido no se podía abandonar y ese fue el día que se hundió el glamorgan con el exóset que se montó desde tierra exactamente eso tiene fecha lo podemos saber sí exactamente ok es fácil de buscar la fecha pero exactamente ¿cómo se llamaba el barquito que capitaneaba Sidale? no tenía no me acuerdo el nombre porque no era el Fores el Fores era un auto el Monzune era una barcaza no sé si tenía nombre pero era una barcaza y que hacía viste que eran chiquitos barcazas que llevaban por ahí alimento municiones al otro lado a la otra isla ¿no? cruzaban el estrecho ¿cómo se enteran ustedes del cese del fuego y cómo lo viven a esa noticia? ¿cómo la viven? nosotros el cese del fuego nos enteramos regresando a Malvinas el mismo día el 14 de junio que habíamos ya hecho la evacuación de los heridos y volvíamos otra vez a Malvinas este en viaje nos enteramos de que había sido la el cese del fuego ¿y qué les pasa? no la rendición no nos gusta hablar de rendición a los veteranos de guerra es este repliegue como le llamamos repliegue estamos replegados no rendidos volveremos ¿cómo recibieron esa noticia? bueno con mucha tristeza mucha tristeza este dolor y pero era era la realidad entonces ahí empieza digamos o la otra tarea la de volver íbamos a la isla en un momento estábamos claro lo que pasa que a nosotros no nos atacaban pero en un momento quedamos ahí por ahí hay una foto estábamos en el medio de la flota inglesa que era impresionante la cantidad de helicópteros vargando pertrechos y que se yo me veía eso y decía estoy en el medio en el medio de de una película de guerra pero este estábamos ahí fondeados no dejaron ni acercarnos mucho al puerto hasta que dieron la la posibilidad de acercarnos más para poder ya traer a todos los que habían quedado prisioneros así que hacemos dos viajes más nosotros fuimos trajimos casi el el 60% del Bin 5 en uno de los viajes mil algo de 1500 1500 soldados o eso fue otra 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 historia también porque había muchos que habían ido en avión pero en buques no entonces muchos que traíamos era la primera vez que subían un buque y claro a ver un buque que ya estaba lleno ponerle 1500 personas o 2000 personas había soldados por todos lados me acuerdo que íbamos caminando por los pasillos por los soldados y íbamos descuidando y no pisar a nadie era tremendo muchos en la en la cubierta con náuseas bueno fue pero todos con la alegría de volver a casa a pesar del dolor de haber tenido que replegarse en la guerra obviamente ustedes en el buque seguramente a diferencia de otras unidades militares o los que estaban en los montes tenían acceso a la información de todo lo que iba ocurriendo durante la guerra ¿es así? más o menos la información estaba clasificada o sea nosotros nos llegaba cierta información pero no la digamos la confidencial o la estrictamente secreta pero ustedes se enteraron cuando la flota británica venía cuando ese barco en San Carlos sí y ustedes piensen que qué importante ahora me diste pie para comentar algo qué importante que fue que a raíz de del primer encuentro a partir del primer encuentro que hicimos con el buque con el Uganda ahí se se convino dentro de la guerra y después después se quedaron escritas en la convención de Ginebra dos adendas muy importantes que eso fue propuesto por nuestro comandante por el comandante de Bahía Paraíso el capitán este García de este ponerle sonares a los buques hospitales porque por ejemplo un submarino cómo sabe que es un buque hospital hoy en día es todo radar el radar no dice guarda que este es un buque hospital entonces ponerle sonares para que sean detectados como que ese es buque hospital esa es una adenda que quedó registrada en la convención de Ginebra que fue importante el hecho ese y la otra fue la de poner un punto de encuentro de buques hospitales cosa de que ambas flotas y ambas fuerzas aéreas sepan de que esa zona no pueden atacar que también salió de la propuesta del Bahía Paraíso y en Malvinas en la guerra de Malvinas se había puesto la zona en el norte de las islas que era donde nos encontramos con el Uganda es muy importante recalcarlo esto porque por ahí se sabe poco de este tema pero quedó registrado en la convención de Ginebra como dos cosas fundamentales para los buques hospitales y una preguntita ustedes con el IRISAR tenían alguna comunicación como como se vinculaban en el teatro de operaciones nosotros no seguramente los puentes de mando seguramente tenían comunicación sí sí porque es un trabajo en conjunto o sea se habían repartido zonas funciones de sanidad digamos el IRISAR también iba a el IRISAR también iba a a Puerto Argentino y también navegaba por el navegó por el San Carlos y que fue cuando hizo también el rescate del río Carcarañá o sea el IRISAR también tuvo su actividad como buque hospital fue posterior a la nuestra pero también ellos estuvieron y ahí también ahí fueron ellos sí llevaron en su momento enfermeras que eran de ejército entrevistamos a Silvia Barrera una de ellas Silvia bueno ella era de ejército y fue voluntaria creo que fue Silvia el IRISAR y ustedes entonces las enfermeras que no subieron al Bahía Paraíso después subieron las enfermeras esas volvieron al hospital de Puerto Belgrano y fueron las que recibieron a los heridos y atendieron y dieron apoyo asistencial y psicológico a todos los heridos ¿y por qué en el IRISAR si subieron? nunca nos los vamos a explicar no lo sabemos yo por al menos no lo sé las chicas tampoco están en el día de hoy buscando la respuesta el responsable sí hay hay viste hay anécdotas pero no vale la pena traerlas ahora porque no no hacen a la cosa pero bueno mientras ustedes estaban fondeados en la Bahía de Puerto Argentino sí ¿se veían los combates? sí nosotros estuvimos muchas veces estando en Puerto Argentino estuvimos muchas veces debajo de bombardeo aéreo sobre todo el bombardeo porque ellos la idea de ellos al principio era destruir la 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 aviación o sea la pista de de vuelo y era tremendo nosotros estábamos ahí era tremendo porque recuerdo estamos en en terminamos de cenar y bueno por ahí vamos a la cubierta que se yo tomar aire estar charlando que se yo y empezaba el bombardeo de costa de a las 10 de la noche ponele o 11 de la noche y hasta las 2 3 de la mañana cada 15 minutos y cuando explotaban las bombas se ponía día a día estuvimos también bajo bombardeo aéreo de ahí de la pista estando nosotros fondeados y uno este uno de los uno de los misiles que tiraron que pegó en la prueba a 100 metros de la prueba del buque nuestro que acá salió en todo bueno eso para mi familia fue tremendo pero acá salió en todos los días atacaron al buque hospital que yo que sé cuánto era fue por un un helicóptero misilístico que tiró pero no todavía no sabemos hoy yo por lo menos no tengo la información de si fue para nosotros o fue porque tiraron dos misiles uno de ellos pegó en una de las de las este casas de los isleños de los isleños y fueron los primeros isleños que murieron por un misil inglés tres isleños si lo leen tres isleños fueron los únicos isleños que murieron y fue por un misil inglés que aparentemente eran misiles anti radares y iba dirigido al radar que después le pegaron a ese radar porque era el radar de Puerto Argentino importante y nosotros el buque estaba también como el radar funcionando entonces pensamos que por ahí uno de ellos iba dirigido al radar nuestro bueno pegó en prueba a 100 metros y acá no todos los días salió de que habían atacado al buque hospital y había usted establecían alguna relación entre esos bombardeos de costa y los heridos que le llegaban después obviamente sabíamos que después de los después de los bombardeos empezaban a venir los heridos obviamente o sea empezaban los bombardeos y automáticamente venía el zanfarrancho de combate todo el mundo en posición y a recibir lo que lo que venga sí sí obvio y cuál fue el caso más difícil que le tocó atender tuvimos dos casos uno fue un quemado grande que hace un par de años lo encontramos en un almuerzo del Bahía Paraíso un conscripto que era de Mar del Plata está vivo agradecido y el otro fue un subteniente de de ejército que estaba en Bahía Fox creo y lo trajeron nos trajeron en el helicóptero que había explotado una una bomba al lado de su cuerpo y le había arrancado toda la pierna le había quedado nada más que de la rodilla para abajo el basto interno que es un músculo importante con el paquete básculo nervioso arteria nervio y vena o sea que el miembro colgado del músculo por eso nos emputó vivo con una férula que lo habían hecho ahí mismo en los isleños para poderlo trasladar y cuando lo recibimos lleno de barro tuvimos que operar eso fue el más emblemático ¿por qué? porque tuvo que se hizo una junta médica porque recuerdo que lo primero que hizo dijo no quiero que me amputen no había otra alternativa pero bueno no quiero que me amputen el jefe de traumatología este dice no bueno esto que amputaron no tiene no tiene posibilidad de nada reconstrucción nada imagínense que esto que el fémur todo el músculo todos todos los músculos y el hueso no estaban hubo un empate entre entre el el ¿cómo es? entre todo la la tormenta del cerebro de los médicos unos decíamos que sí otros decíamos que no entonces se los llama el comandante ¿qué hacemos? el comandante dijo no se amputa lo curamos lo llevamos al continente y que decidan en el continente bueno gastamos en ese momento por decir gastar ¿no? pero porque venía pasto de todo tenía la herida no sé la cantidad de litros de suero lavarlo 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 y seguía saliendo barro pasto bueno se hizo toda la higiene que yo se preparó se evacuó y con los años no me puedo discúlpenme en mi memoria no me puedo recordar el nombre de este subteniente que después siguió la carrera y hace dos años atrás me emociona decirlo porque nos encontramos en el museo de Malvinas acá después de muchos años este y de convencerlo de que él también quiso venir nos encontramos cirujano anestesiólogo el doctor este Ocete y el cardiólogo que era el doctor Antenucci con él en el museo de Malvinas después de muchos años ahora dos o tres años atrás bueno caminando con una pierna otopédica súper especializada este y nos contó cómo había sido su vida posterior a la a ese a ese a ese accidente va a esa secuela que había tenido de la guerra ¿no? estuvo en Estados Unidos viviendo muchos años haciendo toda parte de rehabilitación que se yo él siguió la carrera este militar se había retirado ya había estudiado abogacía era abogado así que pero fue un momento muy emotivo después de tantos años de encontrarlo y y súper agradecido de este de lo que habíamos hecho por él y yo le recordé le digo ¿vos te acordaste que me dijiste no quiero que me amputen y cuando terminamos la cirugía lo primero que hizo cuando se despertó fue mirarse a ver si tenía los dos pies lo primero que hizo y los tenía pero claro por supuesto que llegó en Estados Unidos a no sé a las 48 72 no sé cuántos días nos contó al poco tiempo lo amputaron y empezaron a rehabilitarlo con una prótesis de ellos los americanos en ese sentido tienen son muy prácticos costo-beneficio tener una persona internada tres cinco meses lo amputan y a los cinco meses está está caminando con una prótesis ¿no? ¿y se acuerda cómo se llama el soldado? este otro soldado que ustedes también curaron y que te lo puedo averiguar cuando terminemos ahora te lo ¿cómo no? no de los dos ¿le tocó alguna vez hacer alguna cirugía en medio de una tempestad? ya te digo tempestad operar en tempestad no hemos tenido no no sí movimiento que se yo pero suave el buque era muy marinero no no teníamos esa gravedad digamos claro ¿y en algún momento usted temió por su propia vida? es una pregunta que siempre me hacen y siempre contesto lo mismo nosotros estamos en ese momento con una inconsciencia total si se puede decir inconsciencia ¿en qué sentido? nosotros sabíamos que estábamos cumpliendo una misión de las cuales este nos habíamos preparado desde el punto de vista médico estudiando medicina y desde el punto de vista militar sanidad militar habiendo ingresado a las fuerzas de armada y haber hecho todos los cursos entonces digamos que sabíamos lo que teníamos que hacer estábamos preparados para hacerlo si bien era algo inédito para nosotros porque ninguno este habíamos vivido una guerra pero yo no tuve ese conflicto tampoco sentí miedo sí a veces dice el miedo cuida no fue miedo pero sí el respeto a la situación por lo que contaba hoy con el asunto de las bolsas de abandono o sea yo estoy acá hoy me tocó la vida me puso acá en función a una función específica y por mi patria porque nosotros no fuimos por ningún general de ejército ni de marina ni de aeronáutica fuimos por la patria que eso se usó después donde dijeron de que todos los veteranos no tendríamos que haber vuelto nunca porque éramos todos fachos no somos ni fachos ni nada por el estilo ¿sí? lo recuerdan no voy a dar nombre porque no vale la pena pero ni fachos ni nada por el estilo somos argentinos que armamos nuestra bandera y juramos defenderla hasta morir muchos murieron muchos no pero como siempre digo ninguno vuelve de una guerra tal como fue muere el que muere un poco y muere el que vuelve también y la guerra verdadera para nosotros comenzó en la posguerra con la desmarvinización con el maltrato con la falta de consideración anoche pensando a ver ¿de qué voy a hablar? ¿sí? ¿viste por qué? entonces dije me recuerdo ¿viste? cuando estás ¿viste? al rígido cuando lo estimulás me recordé después de Malvinas ya había vuelto ya me había ido de baja qué sé yo viene nos enteramos de que había que ir al Ministerio de Defensa a hacer el trámite de veterano de guerra en ese momento una mujer una mujer ¿sí? me recibe junto con dos o tres chicos que ahí que aparentemente habían sido escolimba cuando llego me dice ¿usted para qué viene? vengo para hacer este trámite de la ley no sé cuánto que este que el otro agarra y le dice a los que estaban con ella dice mira acá tenés otro que viene por plata así nos recibían en esa época por eso la desmarvinización fue muy cruel muy cruel en qué sentido y lo digo como médico ha provocado la desmarvinización de que tengamos más muertos posguerra por suicidios que en la misma guerra si ustedes se ponen a ver 649 muertos en una guerra es muy poco número muy chico el número tenemos más de 2.000 muertos por posguerra todo por eso el daño que han hecho el daño que han dicho cosa de que me enferma cuando dicen los chicos de la guerra ¿de qué chicos de guerra me vienen a hablar? cobardes esos que dicen eso ¿estuvieron ahí? ¿estuvieron en frente de batalla? ¿chicos de la guerra? fueron hombres argentinos de 18 años los ingleses también vinieron con chicos de 16 años vi yo sus tumbas ahí en San Carlos donde figuran los ingleses no dejan sus cuerpos en la zona de batalla los llevan a su territorio pero donde mueren dejan sus tumbas en San Carlos están todas las tumbas de todos los que murieron cuando hicieron cabeza de playa y están todas las fechas de nacimiento y de la fecha que murieron y si usted uno se pone a mirar hay chicos de 16 17 años y nos vienen a decir nosotros que fuimos con chicos de la guerra fue tremendo eso el daño que han hecho y no lo han medido no lo han medido y es bueno decirlo porque hay que decirlo de una vez por todas la verdad hay que decirla porque si uno la calla como nos callamos nosotros lo dije hoy 20 años contaron la guerra quienes no te deberían haberla contado nunca la guerra la tiene que contar quienes estuvieron y la vivieron ¿no es así? una pregunta un poco dirigido a eso ¿qué razones usted encuentra para que recién a los 20 años de la posguerra empiezan a hablar los oficiales tal vez o por eso mismo por lo que por lo que estoy diciendo por el hecho de que no quería no queríamos decir no queríamos hablar no quería porque era estaba mal visto de que vos dijeras yo tengo amigos que me lo han confesado en esa época conscriptos han sido conscriptos en esa época que cuando volvieron mentían la fecha de nacimiento cuando iban a pedir trabajo porque los asociaban de acuerdo a la fecha de nacimiento los asociaban con que había sido la guerra fue tremendo pero me refiero por ahí a ustedes a los oficiales ¿tenían que tener alguna autorización para hablar de la guerra? ¿tenían que pasar por algún tipo de...? no, no a mí en ningún momento me prohibieron de hablar por la guerra eso fue una decisión personal de cada uno y fue y si vos te ponés habrás visto varios entrevistados a todos a quien más quien menos les pasó lo mismo tardaron muchos años en empezar a hablar a abrirse a hablar y a contar la verdad un poco por por eso que estamos hablando mirá vos sabés que yo soy como dije al principio soy cirujano plástico miembro del tutorial de la SACPER que es la sociedad argentina de cirugía plástica estética y reparadora de la sociedad argentina de la especialidad nuestra hace un par de años atrás nos nombraron miembro honorario nacional a todos los cirujanos plásticos que fuimos veteranos de la guerra de Malvinas cuando terminó el acto mucha gente que yo los conocía que hacía años que los conocía profesores míos me decía Bertini yo no sabía que vos eras veterano de guerra no porque nunca lo dije no lo habíamos dicho ¿y qué piensa de las películas argentinas que se hicieron sobre la guerra de Malvinas? no le tengo ningún respeto a las películas politizadas no dicen la verdad cuando la la historia se cuenta de una sola parte y no la cuentan los verdaderos protagonistas no es una historia es un relato y a mí no me interesan los relatos a mí me interesa la verdad y la verdad solamente la puede decir quien la vivió ¿sí? ya con eso creo que te contesté ¿y hay alguna alguna canción alguna imagen algún poema que a usted le parezca digno de destacarse que lo represente en lo que usted vivió? me sacaste el teléfono pero ahí estaba eso que te dije recién hay uno que es más largo del hecho de que ningún veterano o sea ninguno vuelve de una guerra tal cual como fue es más largo ese ¿es un poema de un veterano? es un poema sí después te lo paso si lo querés sí, cómo no es muy interesante es más largo pero ¿por qué le doy importancia a eso? porque cuenta cuenta la verdad y además cuenta lo que todos sufrimos la peor guerra es el regreso porque el que murió quedó el que regresa se encuentra con otra guerra y en este caso fue la de desmalvinización la del rechazo la de la falta de consideración la falta de asistencia ¿sí? está cambiando ¿no? hace años que viene cambiando esto y una pena porque si nos ponemos a pensar la causa malvinas es la causa que nos aglutina a todos los argentinos la que no debe haber grieta si hacemos grita ahí ya ya no tenemos futuro como país es lamentable pero es así este y ningunear a quienes fueron a poner en los pechitos las balas este me parece de muy baja estopa si no 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 vale ni la pena analizarlo mirá yo tuve la oportunidad en el año 2017 de volver a Malvinas cuando se cumplieron 35 años en Malvinas que para mí fue sanador ¿por qué? necesitaba volver necesitaba volver y a rendir homenaje a a los verdaderos héroes de Malvinas a nosotros dicen no ustedes son héroes yo no me considero héroe yo considero héroes a los que quedaron en el mar y en las islas y tuve la posibilidad de ir con mi amigo un infante de marina conscripto él hoy es el director de es el ¿cómo es? el encargado del sistema de salud en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para los veteranos de la guerra de Malvinas Víctor Villagra no sé si lo lo conocen ahí le había hecho ya dos viajes a Malvinas pero no había hecho ninguno con sus compañeros que eran infantes de marina ellos fueron un grupo que se había se había armado para la guerra que era el el vico que es el batallón de infantería comando que era de las ametralladoras 12 con 7 que es una ametralladora antiaérea entonces había hecho ya dos viajes y Víctor le digo Víctor yo necesito volver a Malvinas el próximo viaje que hagas cuando vayas avísame bueno organizó un viaje en el 2017 que fue con todos sus compañeros y yo como médico el único médico y 10 infantes más bueno el hecho de haber ido a Malvinas volver a pisar ahí a pesar de estar con la bandera inglesa pero ir a o sea yo había estado recibiendo a los heridos ir a los frentes de batalla a los pozos de zorro donde ellos habían estado íbamos caminando todos los días a un lugar diferente porque fuimos a todos los lugares donde ellos habían estado desde Puerto Argentino lo hacíamos caminando como lo hicieron ellos cuando llegamos al pozo de zorro la emoción que tenían de largarse a llorar y abrazar y empezar a cantar el hino nacional todos abrazados y llorando de la emoción que te provocaba por un lado y después cuando llegamos a el cementerio de Darwin que para mí fue digamos la energía que se vive ahí y más si uno fue veterano de guerra yo no la he vivido en mi vida en los años que tengo yo llegué ahí y me arrodillé me largué a llorar y puse a rezar había ido con una misión tenía una una de las enfermeras una de las enfermeras del hospital donde yo trabajé hasta diciembre del año pasado el hospital peruano este ella y la hermana del conscripto bueno ella era cabo segundo de un cabo segundo de ejército estaba enterrado de Malvinas y me había mandado me había dado un rosario y una flor de plástico para que la ponga en su tumba tremendo fue tremendo este ¿se acuerda cómo se llama el soldado? soy un desastre para los nombres si me permitís después te lo doy ¿cómo no? no me dejás tener el machete entonces me sacaron el machete perdón yo lo interrumpí nos estaba contando lo que fue llevar el rosario y la flor y la anécdota interesante también que después estuvimos una semana porque viste vos vas allá y volvés a la semana el avión va una vez por semana de LAN y la Rio Grande en Rio Grande tomás el avión de LAN Chile que viene de Punta Arenas y vas a la isla y vuelve a la otra semana va y viene en los sábados así que volvimos a la otra semana nos quedamos una semana viviendo allá con Víctor que ya tenía experiencia donde parar y todo ya había ido dos veces y este y en uno de los días el jueves de la semana esa nos encontramos en un pub en un bar con veteranos de guerras ingleses que eran del este del Coventry y después de 35 años como nosotros ellos habían viajado a la isla a rendirle homenaje a sus compañeros que habían fallecido habían muerto cuando hundieron la la Coventry que fue una de las una de las fragatas que más que más daño nos hizo porque era la que hacía bombardeo de costa este bueno nos encontramos ahí empezamos a charlar un poquito en una de esas cuando me preguntan yo estaba como médico en el buque hospital oh buque hospital buque hospital empezaron a gritar no entendía nada en un momento fíjate lo que son las cosas de la vida este dicen nosotros tenemos que nos acompañan al grupo nuestro un médico que era del Uganda bueno lo traen lo presento nos ponemos a charlar y se acordaba cuando nosotros habíamos estado en el Uganda bueno nos juntamos todos y en ese momento salió un brindis por la paz mirá vos cómo habrá sido que ellos a contingente eso ellos lo iba acompañando este un camarógrafo y un periodista de la BBC de Londres así que cuando vas en ese momento este me hacen un reportaje también ahí así que fui famoso en Londres también pero bueno pero brindamos por la paz debe estar ahí en una de las fotos que mandé bueno por supuesto seguían con la idea de antiguerra ellos ellos sufrieron sufrieron también mucho la posguerra tienen muchos muertos posguerra y este sin dar números sin dar números por ellos tienen un secreto creo que 80 o 90 años empezar a hablar después de 80 o 90 años empiezan a hablar y a dar la verdadera información de la guerra de los de los muertos de la guerra y los sin dar números reconocieron ahí charlando de que tuvieron más muertos de lo que dicen oficialmente ahora yo lo vi yo lo vi cuando estuve ahí en Monte London el lugar donde hacen los ataques hacen los ahí en en San Carlos tienen sus tumbas en Monte London tienen donde cayeron los muertos ingleses ellos ponen una estaca que es una cruz con la flor con la rosa roja en Monte London yo conté 200 o sea que en Monte London nada más tiene 200 no pueden tener 220 en total ¿me explico? y están ahí no es que las inventás están ahí vos te la pones a contar están todas las estaquitas con la flor roja característica de ellos que ponen el lugar donde murió el soldado lo ponen lo dejan el hilo ahí llegamos Carlos ¿qué significa? hay tantas cosas pero me viene bien que me vaya sacando porque viste hay tantas uno por ahí quiere hablar y te desordenás y va saliendo pero así es más más ágil ¿qué significó para usted en su vida la experiencia de vivir la guerra a bordo del bravo uno y hacer el trabajo sobre la salud de los heridos ¿qué hicieron ustedes? primero es fundamental la guerra fue un antes y un después en mi vida fue un crack uno empieza a tomar a ver la vida de otra manera a entender que somos finitos no somos inmortales y con respecto a la a la experiencia a nivel profesional bueno yo de hecho hice varios años cirugía general y emergentología hasta que después decidí en el 80 bueno sí 86 87 88 que hice la carrera de posgrado de El Salvador la segunda especialidad que es la parte de cirugía plástica y reparadora pero bueno fue una experiencia importante te da una espalda de seguridad y de manejo quirúrgico importante ¿no? para un cirujano es importante ¿y cómo fue su regreso? ¿cuándo volvió al continente? ¿con quién se encontró? ¿cómo fue su reinserción en la vida regreso fue bueno triste porque sabíamos que veníamos ya después de el repliegue triste al llegar ¿por qué razón? nosotros veníamos después de toda esa tarea que estuvimos hablando hasta ahora y cuando llegamos a Puerto Belgrano estamos entrando por el canal nos dicen que teníamos que formarnos en cubierta porque cuando amarráramos a Puerto iba a subir el comandante de operaciones navales bueno 11 de la noche imaginate 26-27 de junio frío invierno lo amamos ahí qué sé yo sube el comandante de operaciones navales y buenas noches se fue directamente a la oficina del comandante entonces ahí fue como para decir ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿me explico? sí o sea la desmarvenización no fue solamente de intereses políticos interés o sea de de la sociedad en sí ni nada por el estilo la desmarvenización empezó ya desde desde adentro de las fuerzas y hay que decirlo no hay que tener miedo de decirlo porque es la realidad y es la que vivimos y yo te estoy contando mi realidad estuvimos formados porque el comandante de operaciones navales nos iba a venir a recibir y a saludar y no dijo ni buenas noches y nos fuimos al camarote mirando el piso ¿cómo fue después eso? al otro día de la mañana vinieron mi familia mi hermano con mis padres de Tandil a Bahía Blanca me fueron a buscar ahí subió ellos y tuvimos el primer mes tuvimos de licencia nos dieron una licencia de 30 días así que me pasé 30 días en mi casa en Tandil al lado de mi familia de mis padres ese fue el regreso ¿y ahí pudo hablar algo con su ser querido? no, me estaba acordando recién qué interesante pero me estaba acordando que en ese momento claro nosotros tenemos en Tandil tenemos muchos veteranos de guerra de Malvinas porque aparte del ejército de la armada y fundamentalmente de aeronáutica la fuerza aérea porque la base la base aérea de Tandil donde ahora van a ir los F-16 de ahí operaban los Dagger y los Mirage es una base importante o una de las más importantes o quizás la más importante del país no quiero decir porque después me dicen que soy tandilero fanfarrón pero es así entonces es muy importante la cantidad de veteranos de guerra que hay fundamentalmente la mayoría de aeronáutica pero hay muchos de ejército y de marina también y me invitaron sabiendo que yo era veterano de guerra que yo bueno por la relación de mi papá nacidos en Tandil mi padre con una carpintería grande él era evanista y carpintero y tenía carpintería grande conocido en Tandil mi madre también nacida en Tandil de la ciudad bueno me invita me acuerdo en ese momento me invitó creo que si mal no recuerdo el comité en esa época del partido radical y yo me negué a ir no quise ir no fui dije que no y no fui en ese momento ni quería ni hablar de la guerra obviamente y hablando de la desmalvinización me acordé ahora otro dato otro dato no menor vos fijate que a mí la medalla del congreso me la entrega la aeronáutica en Tandil la armada nunca me llamó ni me entregó nada habrá sido porque me fui de baja posteriormente no lo sé pero es así sin dejar de decir y lo digo de corazón y sinceramente estoy agradecido a la armada de todas las oportunidades que me dio de haberme de haberme podido formar como cirujano y de haber podido tener la experiencia que tuve con respecto a todo esto tengo muy buenos amigos sigo en contacto con todos ellos soy socio del centro naval sigo manteniendo una relación porque mi corazoncito se inició a la vida a la vida a los 24 años cuando ingresé a la armada pero bueno pero hay cosas que hay que decirlas ¿y sigue navegando? en estos momentos no en estos momentos no ¿por qué pidió la baja? qué buena pregunta tiene explicación como dijimos hoy al principio a mí me mandan a hacer el curso de infantería marina y yo era médico infante cuando vengo cuando viene fin del 83 después de Malvinas fin del 83 me viene cuando llegamos llegaba a fin de año llegaba lo que nosotros llamamos el loco el loco que se llamaba cuando viene todo el listado de los cambios de pase de destino en ese momento me destinan a la base aeronaval de Punta India entonces yo digo voy y me presento y digo escúcheme yo soy médico infante no voy ¿a qué voy a ir a hacer la base aeronaval? no soy médico aeronaval no que eso yo que sé cuánto no escúcheme a ver ¿dónde viene a un destino de infantería marina el BIN 3 que está acá en La Plata no sé pero no 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 que usted es joven que tiene buena carrera que hay que comprar destino operativo que este querido bueno está bien pero en ese momento el jefe de servicio me dice bueno yo voy a hablar que este que el otro me cambian el destino me dejan acá en Buenos Aires justo justo fin del 11 de diciembre del 83 de esa fecha si me acuerdo 11 de diciembre del 83 fallece mi padre muerte súbita un infarto 59 años joven fallece bueno enero salgo de licencia junto con mi madre que había quedado viuda mi hermano que se yo febrero regreso otra vez al hospital de Nueva Buenos Aires vuelvo a mi destino de nuevo ¡puc! rectificativo de pase va a ser Naval Punta Indie ahí dije ¡tuc! firmé y me voy de baja tenía todas esas cosas adentro y así todo me obligaron en ese momento a cumplir destinos o sea fui a la base de la Nueva Punta Indie y estuve hasta mediados de año hasta que me vino la baja pero en ese momento año 84 85 fueron los mayores pedidos de baja de las fuerzas armadas posguerra entonces claro era una manera de retenerte para no te vayas porque iba todo el mundo yo ya era teniente de navío o sea que si que era lo que me decían cuando fui a hablar al edificio de libertad digo no fui a hablar con el el director de sanidad naval y dice pero este Bertini usted tiene en este momento tiene 30 años ya teniente de navío o sea a los 35 años va a ser capitán de cometa va a tener grado de jefe digo pero yo quiero ser médico si yo voy a la base que ustedes me mandan es un destino de 3 años cuando vuelva mis manos van a ser dos uniones y yo era cirujano yo me cabía quería operar entonces bueno que sí que no y bueno con la muerte de mi padre creo que fue la gotita que me empujó para que pidiera la baja y me fui y empecé la vida civil que no fue fácil tampoco difícil cuando me voy de baja de la noche a la mañana uno se queda sin sueldo sin trabajo nada regreso a la plata que era donde yo había estudiado medicina donde tenía los contactos para posibilidades laborales ya tenía intención de hacer cirugía plástica entonces a través de un amigo ingreso al servicio de cirugía plástica y quemados del hospital de escuela el policlínico San Martín de la Plata que es como si fuera el hospital de escuela de acá que es como si fuera el hospital de clínicas entro en el centro de quemados y cirugía plástica y ahí empecé a hacer la especialidad tuve casi cuatro años ahí y después me vine a hacer para tener el título especialista la carrera universitaria en la Universidad de El Salvador y al principio ¿le cumplieron la promesa que le habían hecho de que le iban a permitir que hiciera la residencia en la plata? sí, sí yo de hecho de hecho cuando de Puerto Belgrano me vine a Buenos Aires y estuve en Marina era escuela quirúrgica no se llamaba residencia pero era residencia pero era escuela quirúrgica porque estaba armada era una escuela finoquietista que estaba armada al estilo de lo que era la escuela quirúrgica que definió quieto sí, sí cumplieron por eso digo soy eternamente agradecido de todas las posibilidades que tuve a nivel profesional usted dijo que en la armada era todo muy ordenado y ustedes tenían la información de todos por eso pudieron hacer lo que hicieron con la identificación de los cuerpos lo que ustedes fueron haciendo a bordo también quedó registrado ¿hay un archivo de eso? sí ¿y eso dónde está? te lo paso ah, excelente sí hay un archivo sí o sea eso te lo puedo dar la cantidad de médicos enfermeros que eran de las cirugías que se hicieron sí, sí hay información obviamente eso queda registrado y usted esas prácticas de dibujo que hizo en su infancia de chico en Tandil me faltaba un año para decirme para hacer dibujo pero tenía que alargar la medicina porque yo terminé los 18 años me faltaba un año más y este y bueno quedó ahí pero no después no siguió por ejemplo a bordo del Bahía no teníamos tiempo cuando teníamos tiempo estábamos jugando la chuña no estábamos dibujando ¿y máquina de foto no se había llevado? no en ese momento no muy pocos por eso por eso los registros que hay fíjate que ahora recién ahora hace poco uno de los bioquímicos Escobar uno de los bioquímicos de Luque junto con Moyano que eran los dos bioquímicos también trascendieron en la sanidad en combate este publicó después de 40 años después de 42 años fotos de de Bahía Paraíso de la zona de internación y todo eso y los nombro a ellos porque qué importante fue que ellos este voy a usar un este ¿cómo se llama? un vocablo naval que es descular descular o sea inventaron o encontraron la fórmula la forma de el traslado de las unidades de sangre para que no se coagularan los glóbulos rojos que era lo que les había pasado los del Uganda ¿no? por eso necesitaron pedirles a ustedes por eso mismo nosotros después tuvimos que darle sangre ¿y cuál fue la solución? cuando los invites a ellos le preguntamos bien perfecto ¿cómo se llama? Escobar ¿y quién más? y Moyano Escobar y Moyano sí y a Villagra el solo Villagra ¿dónde lo conoció? a ver con Víctor nos conocimos a través de la función que él tiene del sistema de salud del gobierno de Ciudad de Buenos Aires para el veterano de guerra que fue al hospital de un paciente que era veterano que venían del interior para que nosotros se lo pudiéramos operar y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos todos los años me invitan porque la sede la tienen la oficina la tienen acá en el Curí y todos los años me invitan para esta época y gracias a él y a todos los veteranos de eso pudimos poner a hará cinco años más o menos una placa porque la idea de él era poner la placa para no nombre y apellido sino en general de los héroes de Malvinas en todos los hospitales públicos hoy solamente dos lo tienen uno es el Curí y el otro el Pirobano y los otros están en la idea pero bueno viste como son las cosas y el programa este de salud para veteranos del gobierno de la ciudad desde cuando existe y como fue que se que se creó bien en la fecha no sé pero hace muchos años ya que está de hecho tiene tiene atención prioritaria y gratuita los veteranos de guerra hace muchos años ya se puso no me acuerdo quién era el intendente que se hizo para sacar la fecha pero sería interesante que lo inviten a Víctor para charlar porque es muy frondoso él estuvo en la península de Canber ahí en Puerto Howard con las ametralladoras y estuvieron cuando un grupo de 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 comando de los act trataron de invadir la península de Canber porque de ese lado está donde están los los depósitos de combustible de petróleo y ellos tuvieron combate ahí interesante además es un libro abierto Víctor y muy simpático después si quieren les paso el contacto sí, sí, sí se lo vamos a agradecer hasta que empiezan a armarse todos estos programas de salud ¿cómo fue la atención médica a los veteranos? a los soldados y a los miembros de la fuerza no fue no fue no fue el que el que el que no tenía este bueno sí, los hospitales públicos pero recién hasta que se se empezó a a darle importancia y prioridad de atención y qué sé yo este pasaron tiempo además además la discriminación que hubo van saliendo cosas ¿viste? pero la discriminación que hubo desde el principio si vos te vones a pensar la la pensión de guerra fue los veteranos de guerra eran considerados nada más que los conscritos no los cuadros como si hubieran peleados divididos y estuvieron todos juntos juntos debajo del mismo bombardeo debajo del mismo tiroteo inglés y qué sé yo o sea vos fijate con qué sesgo de 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 ideología se manejó desde el principio de la cosa y eso en qué año fue que la pensión era solo para los soldados y al principio fue la de Alfonsín creo que yo creo que de Alfonsín porque nosotros empezamos con Menem claro en el 90 y algo 1990 y monedas pero en esa fecha usted siente que en algún momento esto de la desmalvinización está asociado a algo que se pueda como objetivar digamos en tal época se empezó a hablar de la desmalvinización es decir lo que era una esto que usted siente de digamos del destrato de las mismas fuerzas hacia los veteranos usted puede ubicar algún referente que empezó a hablar de la desmalvinización o que hizo una inflexión y se empezó es decir eso se puede no en realidad no sé si la pregunta es clara pero cuando empieza te entendí perfectamente pero no no lo puedo objetivar quién fue el que empezó o si fue varios que fueron que empezaron a hablar y que se dio pero bueno fue un proceso que llevó sus años y que empezaron a reaccionar quienes tenían que reaccionar que eran los veteranos de guerra claro porque digamos cuando usted bajó del barco no se hablaba de desmalvinización se sentía se sentía pero no se hablaba pero no se hablaba recién habíamos llegado obviamente después empezaste a decir bueno pará pero esto pero bueno era fue este algo que tenía que ocurrir además tenía que ocurrir es el único ayer me mandaron ayer me mandaron un meme donde un argentino que está en Estados Unidos va a un home no se cual uno de estos supermercados y viene filmando en el estacionamiento y hay un estacionamiento donde están los discapacitados estacionamiento para discapacitados al lado sigue filmando estacionamiento especial para veteranos de guerra de Malvinas y le lo ponen ahí estacionamiento para veterans y abajo le ponen gracias por su servicio o sea el respeto que lo tienen digamos Estados Unidos es un país de guerra pero en todos los países del mundo que han tenido guerras el respeto que le tienen al veterano no se le tuvo acá en la Argentina recién ahora está empezando a tener ese respeto y hablarse de que son héroes de los cuales yo considero que los héroes vuelvo a repetir son los que entregaron su vida lo demás hicimos lo que teníamos que hacer como argentinos y como soldados de la patria nada más pero el respeto que lo tiene uno que si tenés oportunidad y viajás por el mundo y los monumentos que hay a los veteranos y el respeto que tienen los veteranos y las consideraciones que tienen acá en la Argentina no existen fueron vistos como como bichos raros como malos como los asociaron a algo que lamentablemente no tendría que haber ocurrido porque son dos cosas diferentes los que fueron a Malvinas y pusieron en el pechito las balas no fueron a defender una dictadura fueron a defender la bandera argentina y dieron la vida por la patria y por la bandera no por la dictadura y eso tiene que quedar claro de una vez por todas y dejarse de mentir y de decir y utilizarlo políticamente en contra de qué en contra de nuestros propios héroes entonces si no respetamos nuestros héroes que defendieron y dieron la vida por la patria ¿qué vamos a respetar? y esta experiencia que usted valora tanto de la medicina de guerra ¿por qué no se usó en los institutos de formación militar? porque nada más valioso no, bueno todo esto sirvió como crecimiento ha dejado muchas enseñanzas todo este periodo por lo menos y en lo que te hablo más vale que en la parte militar también pero en la parte de señal en combate ha dado muchas enseñanzas de hecho han cambiado muchas cosas el hecho por ejemplo de las balsas la conclusión que se llegó eran balsas que tenían menos de 20 personas que es lo más importante de la balsa subir 4 o 5 cortamos la soga y nos vamos en total tenemos comida para 25 personas y somos 4 y se murieron todos congelados por ejemplo ¿entendés? o sea todas esas enseñanzas han este siempre después de una guerra se crece lamentablemente pero la armada se lo perdió a usted bueno o yo me perdí la armada que se yo no sé quién perdió a quién pero sí sí porque yo me fui en digamos del punto de vista profesional en el en el flor de los momentos pero bueno este eran las condiciones que estaban en ese momento y y era más importante por ahí el destino operativo que la función que podía cumplir a esa persona que había que tener un rol de hecho de hecho por eso hubo muchas bajas también de hecho se perdió un poco la la este el respeto hacia la cadena de mando porque a mí me ha tocado yo cuando volví al hospital andaba de mocacines es una anécdota pero este andaba de mocacines y vino un capitán y me dijo de navío ya antiguo cuatro tiras me dice doctor usted no está con los mocacines con los zapatos reglamentarios y uno que ya estaba viste venías a ver venías como te dije hiciste habías hecho el crack la bisagra venías con otra idea y le decía y usted donde estuvo en la guerra señor y no te decían nada porque si te decían algo me entendí lo que te digo ¿no? sí sí fue un tema difícil también para las fuerzas armadas en ese momento no fue fácil y como dije hoy el 84 85 estadísticamente fueron el mayor número de bajas que tuvieron las fuerzas armadas ¿y cómo vivió usted la noticia del hundimiento del del Ara Bahía Paraíso en el 89? eso fue una estaca en el corazón todos es el día de hoy que lo lloramos es una pena que ese buque con toda la historia que tuvo haya muerto por decir de una manera de la manera que que terminó una pena aunque aunque este quedó en la tumba antártica ¿no? en su casa quedó en su casa y fíjate vos que el comandante del Bahía Paraíso que después fue almirante don Ismael García fue almirante y fue fue comandante del área naval de la Antártica comandante del Antártico había pedido como último deseo que sus cenizas fueran tirados fueran esparcidas en la Antártida y las llevaron ¿cuánto fue que usted se empieza a encontrar con otros veteranos? buena pregunta y más o menos a los cinco años cinco años a principio estaban todos dispersados mis compañeros mis compañeros de camada del ingreso a la Armada salvo dos o tres que teníamos contacto directo nos dejamos de ver por muchos años ¿y con los que empieza a encontrarse es con los de la tripulación del Bahía Paraíso? la mayoría sí fue un poco el hecho de que se organizó y estamos todavía es una es una rareza o no no sé pero es algo lindo que a pesar de los años todas las demás agrupaciones a veces nos dicen che qué bueno de los de ustedes que hacen tantos años y todos los años se juntan una vez por año toda la tripulación todos los que puedan ir y eso es el espíritu del Bahía Paraíso el espíritu del cuerpo del buque ha calado tan hondo en todos nosotros que tratamos es más tenemos un chat donde estamos todos los días permanentemente comunicándonos entre nosotros ¿leyó el libro de Juan Terranova? sí ¿y qué le pareció? muy bueno muy bueno bueno Juan nos hizo otro ahora con este con con Eumar Buzón que es el piloto de la Luet hizo otro de 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 ¿cómo es? de la toma de Green Vicken a Juan sí lo tenemos en el chat del Bella Paraíso digamos que eso es un veterano más adoptado del buque sí ¿le quedó alguna marca alguna secuela a usted de la experiencia de la guerra? uno no lo sé no te puedo eso no te lo puedo decir yo no no me encuentro ninguna secuela evidentemente la voy a tener obviamente ninguno ninguno vuelve como fue pero este habría que preguntarle a a mi familia ¿usted duerme bien a la noche? sí sí gracias a Dios sí eh buena pregunta no me la había eh realizado nunca pero no sé no 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 reniego de lo que viví lo tomé como una experiencia fue algo que me tenía preparada la vida como dije en otra vuelta en un reportaje este yo nací en Tandil y a los 28 años aparecía en una guerra lo que menos me esperaba eh y bueno pero la vida nos tenía esa sorpresa como decimos entre los veteranos ¿no? ¿cómo es su familia Carlos? mi señora mi hija este nada más ¿y habla con ellas de de lo vivido en el 81? mi hija está empapadísima ahora este Martu tiene 21 años y está muy empapada además todos los días sabe toda la historia ¿y a su señora dónde la conoció? a mi señora la conocí en la clínica donde hoy trabajo soy médico de staff de la clínica de la clínica San Camilo de acá de Buenos Aires una clínica grande conocida que es de la congregación de las hijas de San Camilo es una clínica de una congregación religiosa Ángel Gallardo y Olalla hacemos la propaganda ahí la conocí ahí la conocí y con ella empezó a hablar de esta historia al principio también le ocultó como sabía del principio pero poco de la historia se fue ayornando o le fui contando a medida que fue avanzando nuestra relación sí, sí pero cuando la conocí hace a ver Martu 21 35 años atrás o más a ver 88 88 año 88 36 años todavía no hablaba mucho de Malvinas sí sabía que era veterano había sido veterano pero no hablábamos del tema poco después se fue enterando y más por las charlas o por reportajes que por ahora estoy más charlatán como se habrán dado cuenta pero antes me costaba bastante mientras usted estaba a bordo escribía cartas se comunicaba de alguna manera con sus seres queridos la manera que teníamos de comunicarnos era la siguiente nosotros íbamos y veníamos al continente entonces cuando regresábamos al continente la desesperación de todos era bajarse del buque y ir a algún lugar en esa época estaban los teléfonos todavía con las moneditas con los cospeles era hablar a casa no podíamos hablar mucho ahí sí la idea era no dar ninguna información obviamente pero la idea era de lo más rápido posible comunicarse con 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 la familia y avisarle que uno estaba bien y qué sé yo esa es la manera de comunicarnos no había no había teléfonos celulares si hubiera sido hoy con los teléfonos celulares la cantidad de testimonio que habría y de como hablamos hoy con el tema de las fotos y todos yo por ejemplo no llevé máquinas de fotos compañeros no tiren no tiren les quedó alguna pregunta Sergio o eso dijo siete veces la palabra que es movilización sí quisiera saber qué les parece que hubiera pasado si hubieran ganado la guerra buena pregunta la sospecha que tenemos todos que por ahí se hubiera prolongado el el gobierno militar a ver no uno lo tiene que pensar en forma inteligente obviamente digamos en ese momento políticamente pienso que fue si bien estaba indicado desde el punto de vista del derecho internacional y de los años de los 150 años y qué sé yo pero digamos que eso fue un manotazo de ahogado de un proceso que ya venía en decadencia y hay que decirlo dos días antes había habido este que eso nos puso la piel de gallina a nosotros también yo en ese momento estaba viajando a Tandila a saludar a mi familia después me tuve que volver como conté hoy pero dos días antes había habido una manifestación en contra del proceso y dos días después estaba Plaza de Mayo llena gritando este como si fuera un partido de fútbol Argentina Argentina entonces a eso hago la relación y lo que yo pienso en forma personal de la crítica que le hago a la sociedad argentina y me incluyo la sociedad argentina lamentablemente y por eso creo que tenemos varias fallas somos una sociedad y parece parece dura la palabra pero somos una sociedad hipócrita y por qué hago ese parangón porque nosotros como médicos lo vivimos en la pandemia en la pandemia a las 9 de la noche salían a aplaudirnos pero después muchos iban a sus casas y no lo dejaban entrar porque habían venido del hospital entonces si no respetamos a quien te va a salvar la vida cuando está en un problema si no hacemos la comparación si no respetamos a los soldados que fueron a defender nuestro país y dieron la vida por la patria ¿qué respetamos? creo que he sido claro por eso creo que tenemos las posibilidades como país geográfico de ser un hermoso país pero nosotros mismos lo tiramos para abajo como sociedad hablo sin ningún partido político yo soy político no estoy afiliado a ningún partido ni nada por el estilo pero como sociedad lo hablo haciendo comparaciones de las cosas que uno ha vivido nosotros estuvimos en la pandemia yo estaba en el hospital público orgulloso después de todo porque con mi especialidad yo me podría haber dedicado a la vida privada tranquilamente de hecho parte lo hago pero en ese momento y yo cumplí en el hospital piruvano 36 años en el hospital público y orgulloso de haber trabajado en el hospital público y de trabajar para la salud pública que no es no me da plata eso todos saben que los sueldos hoy están no de moda pero está en candelero ese tema pero nos pasaron en esa función y tuvimos dos años sin podernos tomar licencia de licencia nos prometieron bonos entre comillas pagaron el primero no pagaron ninguno más esté político que esté porque no hago ninguna distinción política porque a ver cuántos años hace porque la 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 ¿cómo es? la dictadura se terminó hace 40 años que estamos 40 y pico años que estamos en democracia ahí seguimos en lo mismo entonces ahí apunto y me parece que ahí donde hay que cambiar la sociedad que la hacemos todos todos los argentinos somos hipócritas somos hipócritas me parece que te contesté clarito dale dale si la pregunta la quiero hacer no sé alguna reflexión sobre la política de defensa que le gustaría para este país algunas líneas defensa de la soberanía algo como que después de la experiencia que ha vivido ¿qué podría decir sobre alguna línea de defensa? yo creo que es una buena pregunta yo creo que no la que teníamos porque está totalmente desmilitarizado el país y me parece que eso no es bueno bueno en el sentido de defensa nacional o sea yo tengo yo tengo armamentos pero para decir no te metas conmigo pues mira que es lo que yo tengo ahora si yo no tengo nada nosotros nosotros no tenemos no hemos tenido ninguna invasión ni toma de terreno de nuestros hermanos chilenos ni los brasileños ni los paraguayos porque son buenos ni los quisieron pero en estos en estos años en estos 40 años de 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 militarización este estamos en 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 una indefensión total ahora recomponer todo eso no va a ser tampoco un día para otro ni fácil tampoco es la super la superpotencia militarizada pero yo creo que eso la gente que está en el tema y que son más capaces que yo con respecto a ese tema de defensa nacional y lo tienen que tienen que ponerlo dentro de una de las políticas de Estado la defensa de un país no es solamente hablar y usted como veterano y como médico y después del trabajo que hicieron ustedes específicamente con los cuerpos de de los caídos en el Belgrano ¿qué piensa de lo que se hizo con la identificación de los cuerpos que estaban en Malvinas? ¿cómo cómo valora usted ese proceso que se hizo ahora en los últimos años? cuando estuve en el 2017 habían terminado justo eh habían ya acondicionado el el cementerio Darwin y se habían este hecho mucha la identificación de casi la mayoría creo no sé me parece que el otro día estaba leyendo un artículo me parece que hay dos o tres nada más que faltan identificar no muchos pero la mayoría ya están todos identificados me parece que era una cosa que había que hacerla era era necesaria era primordial este no el las tumbas que cuando yo fui todavía algunas que decían soldado argentino solo conocido por Dios y no estar identificadas este era una falta de respeto hacia nuestros soldados me parece que fue muy importante y más que nada para para los familiares que sepan por lo menos de que el cuerpo de su familiar está ahí es un poco creo que un solo un solo oficial fue repatriado repatriado entre comillas no es repatriado las Malvinas son argentinas este fue traído al continente porque no sé si era de Córdoba de Río Cuarto me parece de Río Cuarto de Córdoba por un pedido del mismo del mismo que le había pedido exacto leí las declaraciones de la esposa que se yo creo que fue el único los demás todos los familiares todos aceptaron que se queden allá hace poco creo que el año pasado o hace pocos meses los hijos de Félix Artuso que están allá en en este en Georgia en Georgia que los llevaron y tienen su su tumba allá y bueno los llevaron para que vean dónde están ahora vos fijate que que la que el comienzo de la de la identificación fue todo de un inglés que tenía todo anotadito de las cosas pero bueno entra dentro de lo entra dentro de la de la posguerra eso y que es muy importante pero volvemos a repetir si no le damos importancia a lo nuestro perdemos la identidad de país y es lo que nunca deberíamos y debemos perder si perdemos la identidad de país que futuro que le digo yo a mi hija que data en la Argentina que la Argentina es un país maravilloso si no si no tiene identidad va a decir ¿qué me está diciendo papá? mira esto mira lo otro mira lo otro no me ocurre si me ocurriría me moriría de de dolor y de vergüenza pero bueno para para eso luchamos para que este país siga siendo una república de verdad sana para todos y bueno nos va a costar años nos va a costar años yo pienso que es un tema de un tema de educación y de ir cambiando esta mentalidad como ha cambiado pero bueno acá fíjate que el hecho de lo que hablamos hoy de la desmarvinización y para que empiece a cambiar y en la cultura de la gente y en en la vida diaria de la gente y de los veteranos y qué sé yo cuánto hay estamos hablando hace 42 años Malvinas reyén ahora podés decir bueno sí ahora está sentado de que Malvinas es Malvinas hay algo importante que le haya quedado para decir que no le hemos hablamos de todo mirá de todo así que no sé si quedó algo este que decir la verdad que creo que hablamos de todo y le doy y agradezco la oportunidad de que me dieron de poder este esprayarme y contar mi verdad los agradecidos somos nosotros por aquello del 82 y por todo esto también bueno gracias 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 Gracias.